Buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos que estén con nosotros compartiendo este espacio. Vamos a tratar de manejar un horario para cada uno de los expositores. En principio son las cuatro personas que están acá. Dentro de un rato va a venir un estudiante que nos va a contar sobre su trayectoria académica. Y al final de las exposiciones esperamos tener un espacio de preguntas, que es lo que enriquece y profundiza sobre las temáticas que vamos a conversar esta tarde. Bueno, la primera expositora es la doctora Diana Massa, doctora en Educación de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de la Cátedra Didáctica II de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en temas vinculados a la formación y a la docencia universitaria desde la perspectiva grupal, docente de posgrado en diversas universidades nacionales, vicedirectora del programa UBA 21, Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA, consultora de diversas instituciones educativas y organizaciones empresarias en el ámbito de la formación para el trabajo y autora de diversas publicaciones, entre ellas, La Tarea en la Universidad Editorial Eudeba. Los dejo con Diana. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a toda la comisión organizadora. Es para mí un gusto estar compartiendo este rato con ustedes. En realidad, quisiera comentarles como para darle sentido a lo que hoy voy a intentar transmitirles como idea en relación con el problema de la discapacidad. Y es que, por un lado, me dedico a la investigación sobre los grupos. Soy docente en una materia que es una didáctica, pero es una didáctica bastante peculiar, que es una didáctica de los grupos. Y allí hacemos investigación sobre qué es lo que sucede a quien intenta aprender en situación de grupo. Y, por otro lado, al estar en NUBA 21, ya desde hace varios años, tengo bastante experiencia en lo que es las situaciones de formación, pero en condiciones de masividad. Lo cual hace de la enseñanza o le da a la enseñanza un carácter bastante peculiar, como son los grandes números. En este sentido, cuando Alejandra y la Comisión de Discapacidad me invitan a dar esta charla, de alguna manera hablar de discapacidad, voy a hablar de discapacidad, pero no desde la especialidad de la discapacidad, y quiero aclarar esto, no soy especialista en la temática de la discapacidad, pero sí, de alguna manera, abordar la discapacidad desde la problemática de la enseñanza en sentido amplio. Y me voy a permitir comenzar formulando una hipótesis, y esto es casi como una deformación profesional de investigadora, porque los investigadores andamos formulando hipótesis todo el tiempo. Y me voy a permitir formular una hipótesis sobre el problema de la discapacidad, entendiéndola como un analizador. Ahora voy a explicar a qué me refiero con esto. Entiendo que la discapacidad puede ser pensada como un analizador de los problemas de la enseñanza en términos mucho más amplios. ¿Por qué digo esto? La corriente de los especialistas institucionales, enfoques con los que yo trabajo mucho, hablan mucho de la idea de analizador, de dispositivo analizador. Un dispositivo analizador, especialmente un analizador natural, es un fenómeno, un hecho, que permite hacer visibles cosas que antes de su aparición no eran visibles. A eso generalmente los institucionalistas llaman dispositivo analizador, y de ahí que puede haber analizadores naturales y artificiales. Bueno, yo creo que abordar el problema de la discapacidad es de alguna manera tomar contacto con un analizador de problemas mucho más amplios que el problema de la discapacidad, de problemas de la enseñanza en su conjunto. ¿Y a qué me refiero con esto? La discapacidad conecta con la idea de heterogeneidad. Es decir, que voy a vincular la idea de discapacidad con otras dos ideas, que son la de heterogeneidad y la de inclusión. Y los problemas de la heterogeneidad y de la inclusión son problemas de la enseñanza y de la formación en términos mucho más amplios que lo que podemos entender como problema de la discapacidad. El trabajo con la heterogeneidad supone reconocer la complejidad de las situaciones de enseñanza. Y esto no cabe solamente al tema de la discapacidad. Las situaciones de enseñanza son espacios complejos y heterogéneos. Y uno de los problemas centrales, diría yo, de la formación de nuestros docentes y de nuestros formadores es formarlos en el trabajo con la complejidad y con la heterogeneidad de los ambientes en los que van a tener que actuar. Y el problema de conectarse con la heterogeneidad, uno podría como discriminar distintas dimensiones. Hay una dimensión, que diría yo, a nivel de lo subjetivo, individual. Conectarse con lo heterogéneo es conectarse con lo distinto a uno. Y subjetivamente conectarse con lo distinto es inquietante, en principio. Los docentes no estamos formados, y en esto me incluyo, porque no es la formación que hemos tenido, diría yo, en ninguna etapa de la vida. Y si uno toma la formación actual de los profesorados, tampoco encuentra espacios de entrenamiento específicos para esto. No estamos entrenados para trabajar con lo heterogéneo, con lo distinto. Sí con lo homogéneo, con aquello que tienda a un patrón, con aquello que homogeneice. ¿Por qué? Porque cuando operamos sobre una situación de enseñanza, cuando enseñamos, cuando accionamos sobre ella, lo que hacemos es reducir la complejidad de los ambientes para hacer más manejables las situaciones. Entonces, conectarse con lo complejo requiere como de un cierto entrenamiento. Y uno dice que alguien, un docente, tiene experiencia cuando ha logrado conectarse con lo heterogéneo y ha logrado lidiar con ello, ¿no? Como si se concibiera como una cosa problemática. A nivel del grupo, lo heterogéneo, dar cabida a lo heterogéneo o permitir la inclusión de lo heterogéneo, supone ser capaz de generar algo del orden de la envoltura o de la piel. Yo me voy a permitir leer una definición de la Real Academia Española sobre la idea de inclusión. El diccionario dice, inclusión, proviene de inclusión, conexión o amistad de una persona con otra. Incluir es poner una cosa dentro de otra o dentro de los límites. Contener una cosa a otra o llevarla implícita. La inclusión tiene que ver con la idea de envoltura, con la idea de continente. Si uno lo mira desde un plano más emocional o desde un punto de vista más psíquico, la idea de continente es un espacio en el que es posible depositar allí imágenes, representaciones, emociones y hacerlas pensables. Por eso que a nivel del grupo y a nivel de la formación de docentes sobre grupos, lo que tratamos es de entrenarlos en la capacidad de generar un espacio continente. Y un espacio continente es un espacio que tiene cierta complejidad en el sentido de que es posible pensar, es decir, donde lo distinto puede ser incluido y puede ser pensado. Y hay una tercera dimensión, es decir, hablé primero de la dimensión del sujeto, de la dimensión del grupo, hay una tercera dimensión a la que voy a hacer referencia que es la dimensión de la institución. Es decir, el problema de la inclusión no solamente es un problema subjetivo en términos de la tolerancia a lo diferente, no solo es un problema grupal en términos de generar en los espacios de formación y enseñanza una piel, un continente, sino que también puede ser pensada a nivel de la institución. Y aquí viene la institución como generadora de proyectos de inclusión, que es otro nivel de complejidad, ni más ni menos complejo que los anteriores que mencioné, un nivel de complejidad distinto. Es decir, que cuando uno se para en la dimensión de la institución, se pregunta por en qué medida las instituciones están en condiciones de generar procesos adecuados, dispositivos adecuados para la inclusión. Pertenezco a un programa como es el DIVA 21, que seguramente conocen, el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires, que recibe muchísimos alumnos por año. Estamos recibiendo en cada cuatrimestre 30.000 alumnos. De modo tal que la masividad es un terrible desafío a la inclusión. Ahora, cuando uno se pregunta a nivel de la institución por la inclusión, dice, bueno, ¿qué tipo de inclusión? Porque una institución tan masiva, sin duda, recibe una cantidad importante de estudiantes, pero uno tiene que preguntarse permanentemente en qué condiciones los recibe. Generar proyectos de inclusión supone una decisión política y supone una decisión, hasta diría, ideológica. Ideológica en lo que los institucionalistas llamarían la ideología institucional. Es decir, la ideología institucional es lo que fundamenta el modelo institucional y su cultura institucional. Es decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y en ese por qué hacemos lo que hacemos, debiera estar contemplado, digamos, el sostenimiento de la inclusión para que los proyectos que la institución encarna efectivamente puedan ser llevados a la práctica. La verdad que es para mí un privilegio pertener a ser a UA21. UA21 tiene una trayectoria muy grande, tiene ya unos 28 o 29 años desde su creación. Y UA21 desde sus inicios, esto no es un problema de una gestión, esto es importante plantearlo, por eso traigo la idea de ideología institucional, esto trasciende a las personas. Desde sus inicios, UA21 se propuso, casualmente por iniciarse en el regreso a la democracia, se propuso la inclusión como objetivo, como propósito, y como componente ideológico de su modo de funcionamiento. Y bueno, hoy, si nosotros analizamos qué es lo que hace UA21 para la inclusión y particularmente para el problema de la discapacidad, que es el interés de ustedes, uno diría, bueno, desde las intenciones de UA21, son muchas las intenciones, a nuestro modo de ver son pocos los logros, es decir, podemos hacer cosas chiquitas, pero que van en un proceso de crecimiento, diría yo, ¿no? ¿Qué cosas hacemos en UA21 a nivel del dispositivo? Vos avisame cuando se va terminando, ¿no? ¿Qué cosas hacemos en UA21 a nivel del dispositivo para tender a esta generación de esta piel de la que yo les hablaba, no? Las cosas que hoy pudimos ir logrando tienen que ver, por un lado, con tratar de ir sofisticando sofisticando a medida que pasa el tiempo progresivamente nuestras estrategias de indagación. Este es un primer nivel de acción que hemos tenido, ¿no? Hemos ido modificando, contamos con un departamento de investigación que ha ido sofisticando sus instrumentos de indagación sobre necesidades específicas de los estudiantes. Y en esto vuelvo a mi idea del comienzo, no solamente a aquellos que tienen discapacidad, es decir, tratamos de indagar en necesidades especiales de los estudiantes aun cuando sean 30.000. 30.000 los que efectivamente ingresan, ¿no? Porque inscripciones formales tenemos 60.000. Pero estamos hablando de 30.000 inscripciones reales de estudiantes que se presentan a rendir examen por cuatrimestre. Y aún así intentamos, a pesar de que no somos tantos, intentamos elaborar instrumentos cada vez más sofisticados de indagación de cuáles son esas necesidades. Y a partir de indagar, a través de encuestas y a través de contactos directos, aunque cueste creer que un número tan alto digamos nos impidiera contactarnos telefónicamente, no, trabajamos mucho telefónicamente sobre casos especiales. Y a partir de esa indagación, lo que hacemos es diseñar dispositivos específicos, por ejemplo, para rendir examen. Es tradición en UBA 21 generar lo que se llaman mesas especiales. Las mesas especiales nosotros montamos, para los que no conocen el programa, montamos operativos de toma de exámenes donde podemos estar tomando en un mediodía, digamos en unas 4 o 5 horas, a 5.000 alumnos, para una materia. Indudablemente, en esos mega operativos masivos, es muy difícil responder a necesidades específicas de dificultades en la motricidad, dificultades en la visión, dificultades en la audición, etc. De modo tal que montamos mesas especiales, armamos mesas especiales en horarios y en lugares específicos para un alumno, dos alumnos, aún en el marco de esos grandes números. Y trabajamos en base a lo que llamamos la modalidad del caso. Es decir, que cada caso peculiar se elabora administrativamente, no es un proceso administrativo, es más complejo que esto, operativamente trabajamos con la lógica del caso. Es decir, que alguien se acerca al departamento de alumnos de UBA 21 y expresa cuál es su dificultad y se arma un caso específico para eso que se pone en análisis, se pone en análisis por parte del equipo de desarrollo pedagógico, muchas veces interviene el equipo de investigación aportando la experiencia de la información que tiene y el departamento de alumnos, que es el que toma contacto directo con el estudiante y se elabora una respuesta específica para esa persona. Digo que logramos poco porque nos gustaría lograr mucho más. Actualmente tenemos muy poco equipamiento tecnológico que nos permita elaborar respuestas específicas, por ejemplo, de oralización de textos. En esto nos da una ayuda importante Tiflos, que seguramente todos ustedes conocen bien. Y estamos en contacto con ellos. Le facilitamos a Tiflos los materiales digitalizados que editamos a través de Eudeva. Pero bueno, reconocemos que es una estrategia algo limitada y que muchas veces nos supone dilatar en el tiempo el satisfacer una necesidad específica. Y bueno, por eso decía, si tuviéramos seguramente más herramientas podríamos estar haciendo más cosas. Es hoy más un componente de nuestra ideología y de nuestro modelo y de nuestro deseo que lo que podemos en concreto implementar. Bueno, simplemente esto. Plantearles que, digamos, es parte de nuestra agenda permanente el tema de la discapacidad. Y que yo creo que, volviendo a mi planteo inicial, el problema de la discapacidad como el problema de la inclusión en general y de la heterogeneidad es un problema que va más allá, cuya solución va más allá de las respuestas técnicas. Acá viene la complejidad del problema. Es decir, abordar el problema de la heterogeneidad y del contacto con lo heterogéneo supone un cambio en los modos de pensar. Y esto es más difícil que conseguir los medios tecnológicos para oralizar o para desarrollar estrategias técnicas, digamos, de acceso. Porque lo que tenemos que lograr no es justamente seguir, y acá es una tensión que hay que reconocer entre dar cabida o permitir si la inclusión de la discapacidad o del heterogéneo supone armar una herramienta específica que no haga sino consolidar la separación o una estrategia que permita incluir la heterogeneidad. Y es una tensión porque muchas veces el contacto que tenemos con aquel que viene con una discapacidad específica es que está demandando una tensión personalizada distinta. No está demandando la inclusión. Y esto es una tensión que hay que manejar. Tenemos una comisión en el microjo. Pero bueno, digo, cuando yo digo que es un problema que va más allá de los técnicos estoy diciendo en realidad es un problema en los cambios del modo de pensar, en los modos de pensar de los docentes, donde trabajar con lo complejo y con lo heterogéneo no solo con la discapacidad sino con lo heterogéneo en términos amplios supone un modo de pensar de la enseñanza absolutamente distinto y supone en la misma línea un cambio en los modos de pensar a nivel de las cuestiones institucionales. Y esto es lo verdaderamente complejo más que imposible de lo que pasa. Muchísimas gracias. Absolutamente muy clara. Como siempre. Un placer escuchar. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa para después conversar con Diana la van anotando, van tomando notas y después sí. Bueno. los dejo ahora con Graciela Burlo, está ya a mi lado. Ella es licenciada en Servicio Social y dejo a la Universidad de Buenos Aires. Es feliz de trabajadora social destinada de oficio en el pueblo civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha realizado estudios de formular en diversas temáticas sociales y se encuentra acusando el último año de la carrera de intérprete de la escuera de señas a la provincia. Autora de ponencias reponderantemente referidas a la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito de la educación superior. Se ha desempeñado profesionalmente en distintas áreas de competencia de trabajo social y ha coordinado mesas en jornadas cursos y seminarios. Actualmente es jefa del Departamento de Fondos Propios de la Dirección General de Becas y coordinadora del Área de Inclusión de Begarios con Discapacidad de la misma dirección. Integrante del programa Discapacidad y Universidad de la Universidad de Buenos Aires y además coordinadora del grupo de trabajo sobre la temática de la discapacidad en el Consejo Profesional de Graduados en Servicios Social de la Universidad de la Universidad de la Universidad donde encontramos. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tardar un poco de contarte qué se trata de todo de quiénes somos en la División General de Becas y cómo trabajamos con los alumnos que se necesitan. Nosotros pensamos de una manera un poco ilustrativa si se quiere a nuestra dirección en un precio y gracias a la presi que nos posibilitó pensarnos como un árbol. Como un árbol que por supuesto va a tener una raíz que esa raíz es nuestra base y nuestro fundamento y es lo que nos va a alimentar. Generalmente, fundamentalmente es la uva y la diversión que es el rey. Tenemos un trompo que es nuestro desarrollo, tenemos ramas que son aquellos vínculos que desarrollamos con el demás en nuestras redes y también en algunas de estas ramas encontramos algunos frutos que son ni más ni menos que en nuestro trabajo. Y por supuesto no nos puede faltar una regadera con agua que es lo que nos nutre, que nos alimenta en nuestro posicionamiento teórico frente al tema de la discapacidad, el concepto de discapacidad desde los derechos humanos. La base de nuestro trabajo, como yo mencionaba a la uva, como le voy a tratar más o menos, lo repito, es que la universidad desde el año 1958, cuando establece las bases de sus trabajos, ya está contemplando la consideración de la inclusión y de la debilidad socioeconómica que tiene que ver con los objetivos primarios y cognitivos de la dirección general de becas y también de la inclusión de las personas con discapacidad. Las repito, años, mil iguales y treinta. Luego, les quería mostrar bien un poco desde la dirección general de becas quiénes somos y dónde estamos. Nosotros funcionamos dentro de la Secretaría de Extensión Universitaria y en esta institución. Tenemos dos áreas, un área administrativa y un área de servicios sociales. El objetivo general de la dirección general de becas que es superador de la temática específica de la capacidad tiene que ver con trabajar en voz del acceso a la educación superior de todos aquellos estudiantes que, transitando una situación socioeconómica favorable, viera dificultado su ingreso, su permanencia en un instituto superior en la universidad. Con este fin, nosotros tenemos sacado en este momento varios sistemas de becas. no se lo voy a mencionar, no se lo voy a explicar como decirlo, un poco tedioso, pero para que tienen una idea de con qué vocación nosotros trabajamos. Las becas de ayuda tecnológicas de la economía de la economía están destinadas a estudiantes que están por ingresar al CBC, estudiantes que están cursando el CBC y estudiantes que ya están usando una carga de grado. Cualquier carga de grado en todas las facultades de la economía de la economía de la economía de la economía y las becas de ayuda económica son siempre el reto de la ropa roja que están destinadas a alumnos de colegios secundarios universitarios en este momento de agrotécnico nacional de Buenos Aires y las becas de ayuda económica en Nicolás Avellaneda que tienen dos etapas. Una primera etapa cuando alumnos que cursan su último año en el denominado Corredor Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en colegios estatales ¿por qué estas son? Porque en el último censo es la que se determinó que hay ideas más o menos dificultades para que estos alumnos pudieran sostenerse en el sistema educativo por distintas situaciones como la necesidad de salir a la central o de generar un riesgo para la familia. Y estos alumnos luego tienen la posibilidad si deciden ingresar a la Universidad de Buenos Aires porque no es obligación pueden continuar pero la idea de la UBA es lograr que finalicen el seminario. En ese transcurso de ese año hay todo un sistema de tutorías un sistema implementado donde al alumno se acerca la posibilidad de ver cuán factible puede ser para él ingresar a la universidad. Puede decidir ingresar a la universidad puede decidir concluir más o puede decidir una carrera no es condición lo de un niño. Nosotros en el área profesional hablamos de un servicio social ¿por qué? Porque todas las personas que trabajamos ahí somos trabajadores sociales y lo que hacemos ante la postulación es un análisis socioeconómico de los postulantes que a su vez nosotros lo ponemos a consideración de la Secretaría 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 y a partir de ahí se hace el retornamiento de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría que hoy en forma activa colaboran y trabajan con nosotros que es CILSA la primera como dije por la educación y la Fundación de Laboratorio que dan letras específicas para personas con discapacidad que estudian en la universidad. Cuando yo les decía cómo trabajamos a grandes rasgos quisiera resumir desde la dirección cómo trabajamos ya les dije que éramos trabajadoras sociales o licenciadas en el servicio social. Lo que hacemos es analizar cada estudiante cada solicitud que se presenta se analiza y cada alumno tiene la posibilidad en una entrevista personal de ampliar de contar de profundizar cuál es la situación que lo llega a solicitar esa pregunta. Lo que nosotros analizamos porque bueno el equipo de trabajo nos hemos reunido nos fuimos de acuerdo cuáles son las dimensiones que queríamos para esa finalidad analizar. La finalidad máxima para nosotros es transparencia que la necesidad de que lleguen a aquellos que más las necesitan. Analizamos variables o dimensiones tales como conformación de un grupo familiar situación económica y laboral situación de habitacional situación sanitaria y situación académica. Una vez analizado este caso cada alumno se establece un orden de prioridad y la cantidad de ventas que se van a ocorrar va a tener que ver el lugar donde se hace esporte que a su vez está directamente relacionado con la cantidad de ventas disponibles para poder dar por ejemplo a esa unidad académica. Luego el proceso del programamiento de una beca es superador del trabajo que hace la beca se hace todo este trabajo y va siguiendo una serie de circuitos desde que va a la facultad y la facultad opinan en la parte académica sobre ese alumno y este pedido hasta que lo termina firmando el rector. Estas son se trabajan con mucha transparencia y todos los rectoros que están hablando de trabajo de la manera que hacemos cada beca que se otorga cada facultad y nosotros en particular cuando subimos a la página web es una resolución firmada por el rector con el nombre de cualquier estado de uno y con su documento. Cuando ya está este proceso terminado lo que hacemos es lo que se denomina reunión porque en nuestro trabajo siempre entendemos a veces que sea superador de administrar un estipendo. Entonces hacemos un reunión de otorgamiento donde el alumno en esa reunión tiene como tres etapas. Esta es la beca que consiste la beca ¿cómo hacemos para sostener esta beca y cómo hacemos para cobrar la beca? Los alumnos en la beca la cobran con una tarjeta que es el mismo antes que nosotros cobramos el pueblo y en cada reunión de otorgamiento se acerca gente del banco o sea que el alumno se va de esa reunión con la tarjeta armada para empezar a cobrar sabiendo qué tiene que hacer con una nueva beca y sabiendo qué beneficios tiene con esa beca que bueno hay beneficios que no los voy a alcanzar porque son superadores al monto que se les solicita por mes de cada vez. Dentro siempre vamos a revitirnos a las personas con discapacidades nosotros nos manejamos con un reglamento que en este momento es la resolución 9.3.2 del año 2014 que es la última motivación que se crece. Desde hace varios años en el reglamento se contiene la situación de los alumnos con discapacidad dejando los exentos de cumplir con dos requisitos el requisito de edad que es pedido a todos los estudiantes y el requisito del promedio. Por supuesto que siempre y cuando presenten un certificado pedido que tenga validez nacional que avale esta discapacidad de los años que se ha venido. ¿Cómo surge el área de inclusión dentro de las becas? O sea, becas en el registro se programan becas de también el mismo reciente. Siempre hubo alumnos con discapacidad que han cruzado. Pero a partir de los últimos años particularmente bueno, lo situamos en el año 2011 comenzamos a ver la sistematización del trabajo que hacen las colegas que hacemos en las paroles sociales la necesidad de dar una atención diferente de alguna manera más que nos exige una interrelación con otras dependencias de la universidad en la cantidad que aumenta por suerte de personas con discapacidad que se acercan a la UBA a estudiantes. Y el otro factor importante que hace que nosotros apuntemos a estudiar un mundo de esta mente y bueno, como podemos porque tampoco se cae de la beca porque ya la mente la vamos fortaleciendo poder formar parte de este programa de discapacidad y universidad. ¿Por qué? porque nosotros no tenemos que ser un becario el becario primero es alumno de la base no es alumno de ese liceo igual donde se haya notado entonces que nosotros podamos contar con un contacto mensual y permanente cuando hace falta con los representantes de esas unidades académicas para trabajar juntos porque este alumno está demandando pidiendo no es un tema de nosotros la verdad que nos facilita mucho el trabajo y vemos resultados en salud para los que trabajamos. Bueno, acá está la realidad de que aquí les hablábamos y les hablábamos. Bueno, nosotros yo ya les hablaba que nuestra mirada es la mirada de derechos humanos una mirada que tiene que ver con el modelo social y que lo tomamos de la administración internacional de las personas con discapacidad en donde este enfoque de derechos humanos da cuenta que las barreras que limitan a una persona con discapacidad pueden deberse a una actitud y a un entorno sin discapacidad. Y dentro de esta conversión el artículo 24 establece de otra que los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tendrán acceso general a la educación superior y a otra forma. Nosotros tomamos la parte de educación y subvención. ¿Cómo nos formamos como grupo de trabajo? ¿Con qué intencionalidad contra los dirigidos? En contribuir plenamente a la inclusión permanencia y también el ingreso de las personas con discapacidad del sistema educativo. Nuestra línea de acción la primera que nos parece muy importante es constituir un canal efectivo en el sector de comunicación entre el alumno la dirección de las becas y el programa de discapacidad de la universidad. Acompañar a los metales en su trayecto universitario fortaleciendo su potencialidad. Siempre lo vamos a poner en una situación de sujeto de poder hacerlo en el mundo o en el mundo. En nuestra práctica profesional nosotros vemos ya sea por los estudiantes o por su familia demanda que quiera interesar con problemáticas sociales relacionadas a la discapacidad que no necesariamente tiene que ver directamente con el rendimiento académico. Y para ello también tenemos hechos que hacemos en el armamento en las instituciones públicas y privadas conociendo cuáles son sus objetivos cuáles son su trabajo estableciendo nuestros contactos para poder luego hacer una derivación que tenga su fruto. Porque la realidad es que en la práctica si nosotros estuvimos en el gobierno de la ciudad o en la nación o en el país muchas veces tenemos mucha información de ellos libros que nos hablan de cualquier problema que tengamos no lo van a solucionar. Pero en la práctica la verdad es que no siempre es así. Entonces para nosotros es muy importante generar un vínculo hacer una derivación y después constatar qué pasó con esa derivación para poder seguir trabajando en los dos casos. Nuestras actividades como yo ya les decía nosotros trabajamos fundamentalmente la técnica de la entrevista dentro de lo que es nuestra profesión. Esta entrevista puede ser siempre va a ser en la entrevista individual y va a ser en la sede o en el domicilio. Estas entrevistas se hacen en el momento del tratamiento y en el momento del seguimiento. Nosotros en trabajo social hablamos mucho de la palabra seguimiento que en realidad lo usamos como acompañamiento no es un seguimiento o un control de lo que está haciendo sino más que nada acompañar en este tránsito que este alumno que ingresa que es una tienda que estamos hablando que es el ingreso en la universidad y lo pueda hacer. que en realidad todo este trabajo en el que yo hago salvo lo que tiene que ver con el programa de la capacidad de la universidad nosotros lo hacemos con todos los estudiantes más que tenga o no una discapacidad. Bueno, este trabajo de lo que les hablaba es un trabajo interdisciplinario como representante de todas las unidades académicas como así también con otras dependencias de la universidad porque la UBA si bien es la universidad de Buenos Aires está conformada con una serie de unidades académicas que claramente son los pequeños en un millón donde hay una modalidad una diferencia entonces para nosotros es muy importante estar en contacto directo y saber qué pasa en cada una de estas dependencias o facultades. Y esto es lo que yo les decía el contacto institucional y la evaluación de casos según corresponde. Nosotros hemos tenido a veces casos que en apariencia podrían no influenciar directamente un rendimiento académico pero que por algún motivo termina insidio. Entonces, bueno, es importante tener estos contactos institucionales y la elevación que a veces tienen mayoritariamente ser alumnos pero a veces hay algún familiar que lo está refiriendo y que puede decir que está haciendo que esas familias tengan este problema que influyen en el alumno. Bueno, la riqueza de los encuentros periódicos con representantes del programa Universidad y Discapacidad que acá ya se habló del programa en el primer encuentro y es importante que en este momento me parece recalque que en estos encuentros hay representantes de todas las facultades y de todas las dependencias que hacen la comunidad con los cuatro son encuentros muy fosos pero rico siempre y después con estas dos instituciones CIRSE y Fundación Lado que con sus fondos propios con el fondo de ellos solventan la vida donde nosotros hacemos un proceso de selección y de mantenimiento de esta vida con el propósito por supuesto cada año hay que ser más a eso también entendemos luego tratamos de hacer capacitaciones permanentes seminarios participamos informadas y ponencias sobre la de la vida y la vida fácil y ahora les voy a contar un poquito una muestra es una muestra sino un corte hecho al mes de agosto de 2014 en donde en la Dirección General de Lejas teníamos 72 de Cáceres con distintos tipos de ellos así les cuento más o menos cómo están distribuidas 20 de Cáceres están solo en grado por CIRSE o sea un fondo de CIRSE 3 corresponden a Nicolás de Llaneda 1 a Héctor Ricardo Rojas 25 a estudiantes de CIRSE y 20 a carrera de Hedra de acuerdo al tipo de capacidad que 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 presentan vemos que la que prevalece es la discapacidad motora con 29 luego que más o menos el resto está en unos porcentajes parecidos distribución de becán según carreras cuando nosotros acá mencionamos una carrera tomamos al CDC ya en la intencionalidad de la lucha que empieza a que sale el CDC para una carrera lo tomamos como esta carrera que va a ver las las carreras están en un año vemos que la que prevalece lejos es abogacía luego psicología medicina contador público ciencia de la comunicación y después el resto más o menos tiene una distribución similar esto del promedio nos pareció interesante destacarlo porque a veces en nuestro trabajo cotidiano una de nuestras funciones además de generar la equidad también para personas que desean estudiar yo les hablaba al principio de que el reglamento contempla la posibilidad de definir a los alumnos que se presentan en un grupo de esta vacía de cumplir con el requisito del promedio el promedio que se exige para el CBC es que no sea brazo es de 5 y los estudiantes de carrera de grado es 5 o más de 5 por ahí pensamos o hemos comprobado en algunas situaciones que la representación social y la situación de una persona con discapacidad generalmente está basada en lo que le falta en todo lo que tiene diría que bueno todos los estudiantes son mayoritarios en este área de uso de este artículo y la realidad es que no es así 38 de los alumnos de carrera de grado no necesitan hacer uso solamente 8 y en el CBC 11 son los que no necesitan y 5 necesitan ustedes van a ver que los números no coinciden pero porque a lo mejor durante el CBC del primer cuartimestre todavía no tienen notas no tienen notas definitivas pero tienen algún parcial para que no lo podamos tomar en el otro y otra cosa que nos llamó la atención que nos parecía interesante transmitirles tiene que ver con la composición académica de la familia de los padres de estos alumnos el 62% de los alumnos de calidad es la primera generación que ingresa a una universidad mientras que solamente el 38% no es que sean profesionales pero por lo menos terminados desde el ciclo secundario tuvieron recesos que ingresar a la universidad no finalizaron otros no y yo lo que le podría agregar que entre aquellos que no ingresaron a la universidad mayoritariamente los papás varones tienen primaria y las mamás hacen a secundarios entonces destacamos nosotros como vemos las becas el rol fundamental que tienen las becas es trabajar con la inclusión y la equidad y la colectiva entendemos también que la existencia de una situación socioeconómica adversa en una situación de discapacidad no siempre la discapacidad va de la mano de la pobreza pero cuando una persona con discapacidad tiene un ambiente de condiciones socioeconómicas favorables no tenemos que se complica con el sistema de la pobreza nuestro compromiso cuál es que las becas lleguen a quienes más las necesitan garantizando el proceso de selección de otorgamiento sea eficaz y transparente y en este respecto me gustaría antes que Susana le pida la declaración que voy a hacer yo que si hay algo que diferencia las becas que trabajamos dentro de la Universidad de Buenos Aires y seguramente lo comunicamos desde la BGB es que hoy por hoy hay mucho sistema de becas que a lo mejor hace 15 años no había o no había nada más difícil pero que tiene una característica diferente en cuanto a que es un programa de datos donde yo entro cargo mis datos si yo di para cada perfil y para cada situación que me preguntaron y entré bien avanza donde hay algún dato que yo por ejemplo supero el ingreso de mi sueldo no puedo seguir avanzando no importa si yo alquilo si yo tengo mi papá con discapacidad si falleció se quedó sin trabajo o no hay un ingreso que es superador al que ya está programado eso cae entonces nos parece un valor definitivo de estas metas el poder plantear y analizar una situación en su conjunto no con alguna variable que no tiene nada que ver ni nada de con otra y eso la verdad que los alumnos lo reconocen y lo que estaba la palabra de la física y desde el área que nos impusa de a nosotros un doble de signos que los alumnos alumnas accedan a los estudios universitarios superando los condicionamientos socioeconómicos por un lado y por otro lado que puedan sortear dificultades que se les presentan en torno a la accesibilidad física comunicacional cultural y académica y los dejo con nuestra autoridad muchas gracias después que tienen algunas gracias gracias a ver mucho bueno muchas gracias gracias de la Universidad de Buenos Aires. En la formación de orientadoras en consultas individuales, en la coordinación de grupos y talleres y en la formación de orientadoras. Se ha presentado en diferentes congresos informados sobre la temática de la discapacidad. Representa a la DOE en el programa de discapacidad en la universidad desde el 2008. Bueno, acá, en principio, vicio de orientadora, escuchaba las presentaciones y pensaba, qué complejo pensar la orientación y pensar, cuando habla Juan 21, gente que representa Juan 21, que representa becas, la Universidad de Buenos Aires, tiene números que sobresalen en términos de que son más de 300.000 estudiantes, los que usan son 13 facultades, 4 escuelas secundarias y además centros culturales, hospitales universitarios, diferentes asociaciones. Es una institución muy grande y que hay distintos ejes que no, que tenemos en común, pero que muchas veces es necesario propiciar el diálogo y los favorecer que resulta en los espacios, como el programa de discapacidad en la universidad, donde hay encuentros desde representantes de cada una de estas unidades que compartimos la pertenencia institucional, pero que a la vez tenemos como debería de distintos y que hacen a cada una de las instituciones. Compartimos, siempre lo charlamos en las reuniones, el pensar la discapacidad también desde este marco de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En particular, la Dirección de la Universidad de Estudiantes, es el nombre más conocido, DOE, depende de la Secretaría de Coordinación Académica, de la Secretaría de Asuntos Académicos. Y quería destacar, como ya lo había dicho Graciela en la Secretaría de Becas, el artículo 24 de esta convención, donde se propone que los Estados Partes aseguren este sistema de educación inclusivo en todos los niveles que van, desde el nivel inicial hasta la formación superior, la asociación comunitaria, la educación para adultos y el aprendizaje para toda la vida. Y en particular, en el artículo 27, que acá está señalado, se destaca el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás, ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado, por lo cual sugiere el acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional. Si bien es importante destacarlo, también es importante que pensemos desde dónde uno se posiciona, por un lado al hablar de discapacidad, pero también al hablar de orientación, porque son fenómenos complejos y además desde el marco teórico en el cual uno se plante para avalar, va a producir ciertos objetos de trabajo y va a generar ciertas prácticas que van a ser diferentes a las otras. Cuando la orientación nace como disciplina, el campo de la psicología de la orientación a principios del siglo XX, empieza dentro de lo que era la psicología experimental y con una sociedad que se estaba industrializando, por supuesto, completamente distinta a lo que es hoy por hoy en relación a los ambientes tecnológicos, de los niveles institucionales, donde se buscaba cierta correspondencia entre las determinadas características de una personalidad, de una persona, o determinados requerimientos que podía tener uno de estos empleos nacientes en esta sociedad internacional. Hoy por hoy, en el marco que nosotros trabajamos, la orientación no puede medirse en términos de un ajuste, de una persona, carrera, creemos profundamente en el sujeto con o sin discapacidad como el agente protagonista de su orientación, que no es una vez para toda la vida, no es que se da en el momento en que la persona termina en secundario, sino que constantemente el sujeto se va orientando, tomando decisiones, construyendo proyectos en relación a distintos momentos, en particular hay un concepto que es fundamental desde el campo de la orientación como el entendemos nosotros, que es el fenómeno de transición. Más allá de la reflexión un poco más sobre esto, pero tiene que ver con esos momentos pizagras donde ese, digamos, lugar o esos roles o estrategias que uno suele desenvolver... Perdón, me parece el estudiante que... Sí, yo lo que no soy mejor, lo llamamos... No, perdón, que uno suele poner en práctica notificadamente ante un cambio de situación, como puede ser el pasaje de un nivel educativo a otro, esas estrategias quizás no funcionan, no tienen que relacionarse con otras personas, no tienen que tener responsabilidades, establecer riesgos vínculos, y ese momento de quiebre genera muchísima tridumbre, y es un momento óptimo quizás para los facilitadores para intervenir y poder colaborar de manera saludable con las personas con las cuales trabajamos. Brevemente quería contarles, acerca de la DOE, la dirección técnica tiene el objetivo de brindar herramientas para la orientación y desarrollo de las trayectorias educativas profesionales de las nuevas generaciones, a los fines de ampliar la igualdad de oportunidades para el acceso a los estudios superiores. En realidad, estos objetivos, la DOE fue creada también, que se usaba como vetas en el año 1958, en su momento en un servicio de información y también de consulta psicológica para los estudiantes que ya eran universitarios. Luego estos servicios se amplían en el año 86, también con el advenimiento de la democracia y sobre todo en los programas que se hacen en el Partido Vellaneda, y ahí se empieza a trabajar con algunas secundarias públicas y se empiezan a hacer los talleres que nosotros llamamos de reorientación, que son grupos que están pensados para gente que quizás ya terminó la secundaria y empezó algún nuevo proyecto educativo sobre el cual desea hacer un cambio, o no, no, inició en su momento, pero desea hacerlo, porque esto empieza a partir del año 86. Hubo también otro momento importante a la institucional de la DOE, que es en el año 2002, el Programa de Educación para la Orientación, esto coincide con las distintas políticas que tienen que ver con pensar en que haya, digamos, una educación secundaria obligatoria y empezamos a trabajar con las escuelas secundarias públicas justamente para aceptar los servicios de orientación a jóvenes que por demanda espontánea no asistían, lo que ocurría es quizás a los grupos ofrecidos en la DOE. Si bien eran gratuitos, la mayoría de las clientes y consultadas por demanda espontánea eran instituciones privadas y no se acercaban tanto los estudios que estaban terminando en escuelas públicas, bueno, empezamos a trabajar de esta manera, con muchas escuelas que van a contar, hoy por hoy en el año 2014 a la fecha ya hemos trabajado con 130 escuelas en lo que va del año. Y en el 2012 también, en el cambio de gestión, se amplió, digamos, se amplió el rango de acciones a los que tienen que ver con actividades virtuales, en plataformas como Utiliza 21, como Utiliza el SETEC, que es prendida desde la universidad, hacer actividades, bueno, virtuales que nos permite llegar a puntos en interiores, si no, que quedábamos un poco en deuda. Hay que tener un programa de radio y se utilizan las distintas redes sociales. Como les comentaba, hay distintas actividades en la guía del estudiante, que incluye todas las ofertas de carreras públicas y privadas, terciarias y de grados de nuestro país, también se edita nuestra dirección. Y hay un centro de consulta permanente todos los días. Las personas que se acercan a consultar por información al lado son atendidos por psicólogos orientadores, lo cual no es un hecho menor, porque hoy en día uno podría pensar que el acceso a la información es sencillo, o que si uno pone, no sé, en Google determinada palabra va a aparecer, van a ser 35.000 páginas vinculadas a la información que uno está buscando. Pero eso no garantiza que la información sea chequeada, y además que el sujeto pueda hacer un análisis crítico de esa información a la cual está accediendo, con la cual contar con la compañía de un psicólogo orientador que pueda acompañar esta lectura de la información, que pueda estar respondiendo a las distintas inquietudes que se vayan suscitando y sugiriendo ciertas estrategias para que la persona pueda seguir orientándose, también es algo importante. Bueno, trabajamos en formación de orientadores, a nivel presencial y sexual también, y en convenio también con muchos municipios y con ONT. Para contar un poquito más acerca de la DOE, en este año 2014, entre febrero y septiembre, hemos trabajado con más de 27 años, también vídeos de distintas actividades de ayer, en general trabajamos con los últimos años de la escuela secundaria pública, mayormente distintas actividades que tienen que ver con la orientación vocacional y ocupacional también, no necesariamente orientando para la UBA, como decía también Graciela, sino que acompañando en este proceso de construcción de un proyecto de estudio y de trabajo, se han recibido más de 7.000 consultas en el centro de consulta e información, son más de 100 de estas escuelas con las cuales se han realizado actividades presenciales y virtuales de la mayoría de Ciudad de Buenos Aires, pero también con algunos municipios como puede ser el de Vicente Cropez y con distintos lugares del interior del país, y se han realizado más de 180 personas. Algunos de los objetivos fundamentales de las actividades que nosotros llevamos a cabo de la DOE y que tienen justamente este concepto de pensar, me quedé con la idea de que sea un espacio donde sea posible pensar, de que la DOE se constituya como un espacio que favorezca la reflexión de los jóvenes con los cuales nosotros trabajamos, tengan o no una discapacidad, entendiendo también desde el marco de la intervención y en una perspectiva más actual, la discapacidad como un objeto complejo de abordaje, que tiene que ver por un lado con algún aspecto de la salud que puede haberse afectado, o alguna disfunción en la participación, pero siempre en interacción con el contexto que presenta ciertas barreras para la participación plena. Si estas barreras no se cubrieran de por medio, uno podría decir que esa discapacidad se ve disminuida en este tipo de interacción. Justamente, en este sentido, los objetivos con los que trabajamos en la DOE son universales porque trabajamos con jóvenes, tengan o no discapacidad, lo que tiene que ver con un mayor conocimiento de sí mismos, que puedan pensar sobre sus recursos personales y pueden pensar qué cosas tienen a favor en este momento de finalizar la escuela secundaria, por ejemplo, con qué cosas cuentan, con las experiencias que han vivido, si ya han transitado, otro tipo de transición en estos momentos de pasaje previo, pensar qué cosas en aquel momento les dan resultados de utilidades y cuáles no, qué cosas han aprendido en este devenir, si tienen apoyo familiar o situación económica, digamos, es pensar estos tipos de situaciones, ampliar las representaciones, las ideas que tienen acerca de lo que son los trabajos, de lo que son las carreras, lo explico así brevemente, me gustaría después tener un espacio para contarles algunas experiencias y que esto se pueda entender mejor, informarse sobre las características de las carreras, de las instituciones, en las que se cursa, en los transistudios, en los ángeles profesionales, siempre desde la posibilidad de analizar clínicamente esa información y entendiendo siempre como al sujeto nos está orientando con los sin discapacidad como objeto central de su orientación. Esto implica poder tomar decisiones con mayor autonomía y responsabilidad. Bueno, para empezar con el concepto, el concepto de transición, que son estos momentos, como decíamos, bisagra, de cambio, un autor del campo de la psicología preventiva, Gerard Catran, hablaba de las crisis, como estos momentos de quiebre, de ruptura, donde las estrategias que uno venía llevando adelante ya no alcanzan para responder a las nuevas situaciones, entonces uno siente que tiene que empezar a implementar o a ocupar determinados roles que exigen nuevas responsabilidades o este conocimiento de cómo será la universidad, voy a poder, voy a poder por la cantidad de estudios que vamos a hacer, con quién me voy a relacionar, voy a poder hablar con un profesor en el caso de que tengo una dificultad, a quién voy a discutir, si voy a hacer un número dentro de la universidad, distintas inquietudes que suscita esta etapa, pero que también el autor propone, por un lado, como riesgo, ya que si uno no supera efectivamente este tipo de transiciones, podría recaer en cierta patología. Sin embargo, estos momentos de crisis representan también una oportunidad, una oportunidad de sacar los aprendizajes, de ejercer nuevos roles, de reposicionarse a sí mismos en relación al contexto. En general, los procesos de orientación, por un lado, nos proponen como un quiebre al nivel externo, porque la escuela secundaria finaliza, y más allá de que la persona elija o no seguir un futuro superior, ahí hay una ruptura relacionada a los hábitos que el sujeto mantiene. Es esta oportunidad de establecer nuevas interacciones con el entorno. Y por el otro lado, hablando del trabajo con información, también una parte que quería comentar respecto a lo que se ha sanado hoy, que tiene que ver con una información que muchas veces, en general, uno supone que tiene que ver con lo externo, simplemente cuando en realidad hay un trabajo profundo de lo que es la información personal, que tiene que ver justamente con los recursos, los obstáculos que uno encuentra en este momento de elección, el trabajo sobre los propios gustos e intereses, pensarse a sí mismo, eligiendo en un contexto familiar, económico, globalizado, si se quiere, tecnológico, y poner eso en relación, justamente ese paso previo, en relación con lo que es la información externa, lo que es efectivamente la oferta educativa y lo que es la actualidad del mundo del trabajo. Justamente, en relación con los conceptos, la idea del trabajo que nosotros hacemos en la DOE con respecto a las personas con discapacidad, se centra justamente en atender a la diversidad. Los objetivos de trabajo se proponen de la misma manera. Por supuesto, por supuesto, intentamos trabajar articuladamente con distintas unidades académicas, y también con, como decían, desde una perspectiva interdisciplinaria, pensar justamente en el contexto educativo qué tipo de intervenciones podríamos llevar a cabo para favorecer este proceso de transición, pero entendiendo justamente que dos sujetos con discapacidad o sin discapacidad presentan realidades completamente distintas en relación a una serie de factores con los cuales, digamos, van a tener en cuenta la hora de construir sus proyectos de estudio y de trabajo. La idea es favorecer un espacio en el que el sujeto pueda considerar todas estas variables que están influyendo en este momento de transición, pensar con qué cosas cuenta a la hora de elegir qué obstáculos se le podrían llegar a presentar. Una vez que uno anticipa ciertos obstáculos, también puede comenzar a elaborar ciertas estrategias que permitan disminuir ese obstáculo, si no es solucionarlo por completo, bueno, al menos afrontar ese obstáculo de determinada manera, favorecer la transformación de redes de apoyo. En algunos casos que se ha requerido, trabajamos siguiendo lo que es la trayectoria universitaria. Muchas veces, una vez que uno establece vínculo con el futuro estudiante y que este estudiante ingresa a la universidad, bueno, luego nos seguimos manteniendo en contacto en general. Los estudiantes a veces vuelven a tener alguna dificultad o afrontan como una cierta inquietud y se vuelven a contactar con los profesionales educadores y tratamos de acompañar esa consulta también. Recordaba a Liliana Cortano cuando ella habla de la oportunidad de los orientadores de intervenir sobre el aspecto contextual de la discapacidad en el sentido de que de esta forma estamos trabajando por el desarrollo pleno de las personas. Y en esta línea, desde la orientación, estamos realizando una labor que es ordenamente preventiva en relación a los sujetos. Quería contarles algunas vinientas del trabajo que hacemos para que se entiendan cómo trabajamos. Por ejemplo, cuando trabajamos con los recursos y obstáculos, sobre los recursos y obstáculos de los jóvenes cuando están terminando la escuela secundaria, empezamos, por ejemplo, considerando las experiencias previas, en algunos casos nos cuentan qué cosas han resultado favorecedoras en la escuela secundaria, cómo han ido podiendo aprobar sus materias, quiénes han sido referentes a la hora de acompañarlos en sus proyectos educativos, y rescatamos aquellas experiencias para pensar con qué cuentan ellos a la hora de iniciar los estudios superiores, porque los temores son grandes para todos los jóvenes que finalizan la escuela, pensar cómo va a ser la universidad, genera muchas inquietudes. Entendiendo la discapacidad como parte de este entramado complejo, en algunos casos justamente cuando esta discapacidad no se reconoce que era obstáculo. En lo particular me ha pasado a trabajar con una joven de 28 años con hipoacusia que se acerca a la DOE, ya siendo técnica radióloga, en buscar una segunda carrera, porque decía que el técnico radiólogo no tenía salida laboral porque era mujer. Y en general trabajando en entrevistas con ella, ella la mandó oculta su hipoacusia a lo largo de toda la cruzada, y una vez que terminó la carrera, las entrevistas laborales también se proponían a mantener oculta su situación, sobre todo en un ámbito médico, porque esto era complejo y que además, por buena dirección que tuviera, lo que fuimos viendo es que en los distintos exámenes, por ejemplo, de la carrera, así como en las entrevistas laborales, se ponía muy nerviosa. Específicamente no por el contenido del examen o por el contenido de la entrevista, sino porque estaba constantemente pensando que no se dieran cuenta que era ecuacústica. Y cuando se ponía nerviosa, su pronunciación es peorable, por ejemplo. Entonces, trabajamos sobre estos aspectos de qué podía mostrar si ella se presentaba como una persona con hipoacusia que había finalizado su carrera y cómo de esta manera podía incluirlo dentro de las entrevistas de trabajo como un recurso a poner en juego. O en casos en general donde, coordinando grupos de orientación con chicos que finalizaban la escuela secundaria, una escuela secundaria pública que tiene divisiones con intérprete. Y trabajamos en lengua de genes, coordinando algunos grupos, y en general los chicos tenían mucho temor de cómo iba a ser este mundo una vez que terminé en la escuela secundaria, porque en general sentían la escuela como un segundo hogar, se sentían que habían sido muy protegidos, les preocupaban cuestiones que tenían que ver con lo laboral o con lo educativo, así como también con la posibilidad de tener que solo ser médico, por ejemplo, y ver si se iban a poder hacer entender. Y así como estas cuestiones, también fuimos trabajando con el dolor que les generaba a ellos dejar a sus compañeros del secundario, muchos habían sido compañeros de la primaria también, porque sentían que se terminaba todo. Una vez que termina la escuela secundaria, se termina los amigos, los niños, empezamos a atentar, desde donde un sujeto es activo en este sentido de construir su proyecto, pero también activo en relación a mantener sus vínculos con aquellas personas que han transitado a la escuela, o cómo habían podido resolver el pasaje a la escuela secundaria, manejarse con tantos profesores en comparación con el maestro del séptimo grado. Y en general, el trabajo en grupo favorece este tipo de reflexiones también, y que pudiera ir pensando en distintas estrategias para mantenerse en contacto. También me parece importante mencionar cómo una buena práctica en la educación es favorecedora para las personas con o sin discapacidad, en términos de que, por ejemplo, lo que es ampliar las presentaciones sobre los campos educacionales, de que, por ejemplo, los campos educacionales, de que, por ejemplo, las personas en general, conocemos pocas carreras, así que en el cotidiano. Y de las pocas carreras que conocemos en general, conocemos dos o tres trabajos posibles, de lo que se puede hacer en cada una de esas formaciones. Entonces, pensar un dispositivo que permita a los jóvenes interiorizarse de la multiplicidad de trabajos que se pueden hacer a partir de una misma formación o dinámicos que se ve en el mundo del trabajo, que, en principio, es beneficioso para todos los jóvenes que se están orientando. Y en el caso de... no sé si tendrá que ver, pero veía la cantidad de jóvenes que estudian la voz hacía. No digo que tenga que ver, pero pensaba en la actualidad. Estamos teniendo entrevistas con una joven que está muy comprometida en la misma actriz, y la madre viene con la idea de que siga voz hacía porque es la carrera en la cual va a poder leer y vivir. ¿No? Porque a las demás, ¿no? Si les gusta educación, ¿no? No va a guardar la fecha de la mano o el trabajo social, la otra de las carreras que traía con tu inquietud esta chica, y poder trabajar juntos acerca de las distintas representaciones que uno tiene, acerca de lo que se puede hacer con las ocupaciones al coro, resulta favorecedor y permite seguir pensando, ¿no? En qué tipo de proyectos a uno le gustaría construir, sobre qué temas, si uno quisiera trabajar, los problemas que quisiera resolver. Bueno, simplemente esto. Aquí están los datos de la Dirección Técnica para la Madre de la Dirección del Estudiante, la directora de la licenciada Paola Controchi y la licenciada Claudia Flores. Tenemos algunos proyectos para que conozcan a la DOE, conozcan por Facebook o Twitter. Nada más. Perdón si les tendría mucho. Gracias. Bueno, les voy a presentar ahora a Verónica Perelli. Ella está haciendo el Doctorado de Educación. Es diplomada en la Universidad de la OEA. Profesora en Psicología egresada en la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Psicología, también egresada de la Universidad de Buenos Aires. Tiene la carrera de especialización en Psicología clínica con la orientación psicoanalítica de la Universidad de Buenos Aires. Es un antecedente laboral y nos cuenta que ella está como coordinadora del proyecto de unidesarrollo, accesibilidad, ingreso, egreso y permanencia de las personas con discapacidad en la universidad pública. Es docente y autora en curso de formación virtual Estudiantes en situación de discapacidad. Prácticas inclusivas en la Universidad de la OEA. Participante en el Observatorio de CONADIS, la Comisión Nacional de Discapacidad de la Nación en el 2013. Coordinadora de Discapacidad de la Universidad de la OEA en el 2011. Responsable del área de Proyes UBA de CBC en la UBA en el Programa de Incapacidad del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. Voy a invertir la lógica de lo que voy a escribir para empezar con los mínimos gráficos porque después de escuchar las ponencias, la verdad que hay un eco del voto de los que se refiere y es favorable porque es el trabajo del equipo que volvimos realizando entre todos los miembros del Programa de Discapacidad de la Universidad. Y que da cuenta de que hay una interacción entre distintos espacios porque realmente cuando los estudiantes llegan al Programa Podis UBA en el Ciclo Básico Común, muchas veces están transitados por los espacios de administración al estudiante o por los UBA 21. Por lo cual voy a arrancar al revés para empezar a plantear yo ver el discurso de quizá como yo le pude al recurso antiguo. Porque me interesa plantear qué es lo que pasa cuando llega un estudiante con discapacidad. Cuando llega un estudiante con discapacidad, la comunidad educativa que no está incorporada a los estudiantes del ámbito del trabajo con la discapacidad, lo único que ve ese porcentaje es la discapacidad del estudiante. Entonces, vamos a suponer una estudiante que tiene un discapacidad del 2%. En un contexto absolutamente desfavorable, del 100%, esa discapacidad tiene un valor del 200%. Aunque en un contexto que tiene una accesibilidad mediana, como podría hacer la Universidad de Buenos Aires, en un contexto de un 20%, digamos que todos generosos, esa discapacidad redunda en un 40%. Esta brecha es lo que nos interesa reducir. Y esta brecha es el trabajo de construcción colectiva entre todos, y es lo que hace que pensemos a la discapacidad como una construcción social, y no como un problema de la discapacidad en el individuo, como que tiene que ver con el préficit cortador del individuo. Conozco, cuando viene un estudiante, poco nos interesa querer ser certificado de discapacidad. Nos interesa conocerla. Ahí sí, si quieren disfrutar de esta pregunta. Pensaba que nos quede registro de esta brecha, porque esta brecha es la que necesitamos que todos nosotros podamos... Bueno, ya no me he dicho. Podemos achicar. De esto se trata, por lo menos a mi juicio, de esto se trata por pensar la discapacidad como una situación de derechos humanos y no como una situación que acontece en el individuo. Entonces, el programa de SUBAN, que pertenece a la Secretaría del Centro Universitario de la Universidad de Madrid, es el satélite sobre el cual podemos, a partir del estudiante que llega, ver el tema de la accesibilidad de inicia, el tema de la accesibilidad comunicacional y el tema de la accesibilidad académica. Cada uno de estos temas nos van a hacer interactuar con distintos agentes de la comunidad educativa. Esto es, si un estudiante que tiene una discapacidad motriz, donde lo que está afectado son los miembros inferiores, lo que hacemos es hablar con servicios generales, con el área que distribuye las aulas y ponerlas a las aulas en la alta baja. No porque no haya accesorios, porque a veces trae un montón de seres que tienen accesorios, pero si algún día no funcionan, ese estudiante no tiene por qué quedarse sin clases. Entonces, tratar de anticiparnos a los obstáculos. Tratar de ver que esos obstáculos desaparezcan, o por lo menos en el mismo. Ahora, si el estudiante, en vez de tener una difusión, una diversidad funcional, en los mismos inferiores, los tienen los mismos inferiores, bueno, ahí, ¿qué vemos? Evaluamos, si puede o no puede escribir, si puede hacer uso, si puede escribir contando con una máquina, si requiere de grabar las clases porque no puede tomar apuntes, si el docente le tiene que anticipar con materiales. Entonces, ahí el contacto es con otros agentes. ¿Entienden? Nosotros tenemos la idea de cuál es el tipo de trabajo. Podemos pensar así y mirarle caso, por ejemplo, un estudiante con discapacidad visceral, y yo porque no estoy haciendo apología de las categorizaciones de discapacidad. Porque justamente pensar en construcción social no es pensar en términos de categorías de discapacidades. Pero es una forma de categorizar que nos permite pensar estrategias y respuestas institucionales. ¿Por qué digo esto? Porque la nominación no es extraña. Si uno dice que la persona con discapacidad visceral y ponen el mismo abanico a todas las personas con discapacidad visceral, o cualquier otro tipo de discapacidad, lo que vamos a producir es el borramiento del sujeto, que es justamente lo que debemos evitar. O sea, lo estamos planteando como un ejemplo para dar cuenta de cómo se trabaja desde el programa, pero no para estigmatizar al sujeto a través de ese significante. Quiero que esto esté claro. Entonces, pensamos en discapacidad visceral. ¿Cuáles son los mayores problemas que tenemos con la discapacidad visceral? Cuando el estudiante es un estudiante regular, entonces asiste a clases, suele tener recidivas y en esa recidiva pierde la gestión. Entonces, lo que hacemos es anticipar al docente que esto puede pasar. No que lo garantizamos que va a pasar, pero lo que vamos a ver es que es acusada, sobre todo es en invierno, es en la que lo que nos va a tener. Ese estudiante no asista a clases. Entonces, el docente está hablando así. Ustedes piensen que los números que he volcado no son para hablar de género y que a veces estamos hablando de ahora con 170 estudiantes. Si empecemos pensando que no es un teórico, en un práctico, en las aulas más chicas tienen 50 estudiantes. Entonces, visibilizar la ausencia o la presencia de un estudiante, esto es un tema porque algunos docentes ya ni siquiera toman lista. Con lo cual, es estar advertido de una situación que muchas veces ha dejado estudiantes sin regularidad y después, más allá de cómo transmite la regularidad, es un icono que les lleva más tiempos en las aulas impulsadas. Un estudiante, pasamos a cualquier otro ejemplo, un estudiante que tiene una discapacidad mental o una discapacidad intelectual para diferenciar, un estudiante que son los que más están llegando ahora al programa. ¿Por qué son los que más están llegando? Porque tienen asumido su problema y se presentan en el programa, yo tengo esto, esto y esto, y esto me hace hacer esto, hacer esto, hacer esto y no voy a hacer esto, hacer esto. La verdad, cuando llegan estudiantes con esa claridad, que es absolutamente paradójico, nos llegan con una claridad de lo que les sucede, que nos permiten generar acciones muy específicas de lo que hace falta. O sea, muchas de ellas incluso son seguir entrevistándolo para poder anotarlo y explicarles que la universidad no es la mejor opción para ella. Porque muchas veces se trata de eso, o sea, no tener una política exclusiva, pero sí explicarles el grado de sufrimiento psíquico de ese estudiante es altísimo. Hay una responsabilidad social y no ser cómplice de esa situación que hace que uno tenga que sentarse a conversar que ese no es el espacio mejor para él. Y ofrecerle otros espacios posibles. No decirle, bueno, este espacio no es para vos. Claro. Ofrecerle las alternativas. Y ahí es donde articulamos los distintos espacios. Ahí es donde aparece nuevamente orientación al estudiante. Obviamente, el programa no exige que los estudiantes pasen por él. Se acerca a los estudiantes que quieren acercarse. Y esto también me parece que es importante. Porque el respeto a la intimidad del sujeto y a los tiempos de paz y libros debe ser considerado. Hay estudiantes que no quieren que se sepa que tienen discapacidad. Porque algunos tienen restos en la situación, porque están elaborando la situación. Algunos son con discapacidades sobrevinientes. En ese sentido, también se los entrevista, se trabaja con ellos. A mí me gusta dar ejemplos, porque me parece que es lo más con lo que se puede reaccionar más fácilmente. Un estudiante hipoacúsico que se presentó con nosotros en un programa muy angustiado, porque usaba las materias y no probaba. Y me decía, pero yo no falto nunca. Y costó horrores hacerle entender. En realidad, él no estaba presente, porque la presencia física no garantiza la presencia y él no podía interaguar con sus padres ni siquiera tratar lo que el docente estaba transmitiendo. Con lo cual, aún así, nos querían que nos pusiéramos en contacto con los docentes. Entonces, ¿qué hicimos? Consensuamos que cruzaron todos los cuatrimentes y ponernos en contacto con los docentes. Y después nos volvíamos a abrir y evaluamos la situación. Bueno, obviamente, el programa siguiente nos permitió acceder a hablar con los docentes. Incluso, en ese momento, fue implementado una referencia piloto de intérprete de lengua de señas en las dos asignaturas obligatorias al CBC, que son para introducción al alimento científico e introducción al alimento del Estado. Las cruzó con intérprete el estudiante que había sacado un aplauso promocionado en la turma. Entonces, evidentemente, lo que estaba requeriendo era una estrategia diferente. Ahora, fue en los tiempos del estudiante. No fue en los tiempos en que la institución quería. Fue en los tiempos en que el estudiante estuvo acorde a aceptar que necesitaba la tratamiento. Esto, que parece una pavada, es muy difícil de soportar porque genera muchas frustraciones y porque, además, dado todo lo que nos vinieron conversando de la masividad y de la diversidad, y al ser decir que tenemos que sumar la dispersión, porque tenemos 28 sedes dispersas por el conurbano, por las Buenos Aires y algunas en Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, en fin entero, ¿qué significa eso? Para poder sompeñar la tensión entre los tiempos institucionales y los tiempos individuales. Es una tensión que en cualquier organización existe, sumado a una dispersión, que es como mucho más complejo. Por sumar un ejemplo, pensemos ahora en discapacidad visual. Con respecto a la discapacidad visual, la verdad que las ayudas tecnológicas han favorecido muchísimo la intención de los estudiantes con discapacidad visual a la diversidad. Ahora, pensar que la ayuda tecnológica suple lo que no tiene de visión, es un error garrafal y muchas veces se impune en eso. O sea, lo que no hay de visión, no hay, más allá de que haya una respuesta tecnológica de los goles. Es más, no es lo mismo un ciego de nacimiento que un ciego que una persona que no ciga... Bueno, aunque haya sido en los primeros años, ya la representación cosa está en la medicina del cerebro, con lo cual incluso los colores, el conjunto de cuestiones, que son diferentes a la hora de pensar estrategias dentro del aula. Bueno, todas estas cuestiones que les comento son las que trabajamos conjuntamente con los docentes. Si podemos, hacemos reuniones con el docente, con el estudiante y, bueno, contigo, ¿no? Si no, claro, si no, tratamos de establecer el contacto con el estudiante y después vemos cómo hacemos con los docentes y hacemos un contacto... A muchas veces nos manecamos con él, porque la verdad que la distancia no colabora mucho, pero hay situaciones particulares que requieren la presencia en el aula. Entonces, hay que hablar de antes y hablar del tiempo. Lo que a mí me parecía interesante, Marta, es que el programa, en realidad, hoy es una necesidad. Pero la verdad es que es la familia, y ese es uno de los objetivos del programa. O sea, si pensamos realmente en una universidad para todos, no tendría que haber programas de discapacidad. Porque haber programas de discapacidad, lo único que hace la herencia es que la inclusión nos pierda. Y seguir pensando en términos de discapacidad tampoco nos ayuda mucho, porque pensar en términos de discapacidad nos deja siempre del lado de la exclusión. Estamos siempre en el juego de la psicotomía de discapacidad. La realidad es que tendría, obviamente, el aludado que partire y el aludado se trabaja, y todos estamos dentro de esa temática hoy por hoy porque es como el camino hacia. No podemos bajarnos por esto porque la realidad es que no hay nada de discapacidad. Pero en ese recorrido que estamos haciendo y que realmente va avanzando, es fundamental que, así como quede esto picado en nuestras clases, quede picado, pero en estos programas lo mejor que le puede pasar a las personas con discapacidad es que desaparezcan. Porque si no, seguimos generando besos. Entonces, lo que nos tiene que cambiar es la actitud mental. La realidad es pensar, cuando pensamos en estudiantes de la universidad, que estén en el colectivo estudiantes, la representación que se hacen hacen con discapacidad también, sin necesidad de darle a cada uno. Eso sería haber logrado una verdadera referencia para todos. Ese es uno de los objetivos primordiales de la universidad. Otro de los objetivos primordiales es pensarlo como un sujeto de derecho, que es muy distinto a pensarlo como un objeto de asistencia. Eso es muy difícil porque tanto las personas con discapacidad como las personas que no tenemos discapacidad, fuimos formados bajo un paradigma que era el paradigma médico. Con lo cual, estamos formados, atravesados, por la ideología de la normalidad y por el objeto de asistencia. La verdad que este texto cuenta trabajarlo no solamente con lo que tenemos discapacidad con las personas, sino con discapacidad también. El tema de la desvisibilización, muchas veces nos dicen, bueno, ¿cómo nos nombramos? Porque es verdad que no dicen que es como se nombran a los acuerdos, se nombran cómo nos nombramos, es desde qué lugares estamos nombrados para nombrarlos. Por eso tanta atención y nunca hay un término que satisfaga completamente de cómo nombrar a personas con discapacidad. Pero, es preferible enfocarse en cómo se nos nombran a hacerle cuenta que existe. Cuando uno lo nombra, el sujeto está muerto simbólicamente. Entonces, es preferible el error al nombrarlo que la muerte simbólica. Y por otro lado, la invisibilidad de la persona con discapacidad no la genera solamente la sociedad. Hay muchas personas con discapacidad que ellos mismos se invisibilizan. Obviamente, esto no es un tema de prejuicio ni de pensar quién es el responsable de esto. Me parece que la responsabilidad es de todos. Porque también es real que, muchas veces, el darse a conocer ha generado actitud de rechazo, de diferencia, de violencia. Entonces, la persona te protege y se descontrae. Y somos tan rápidos que nos encontramos. No puedo decir eso. Disculpe, pero quiero decir tantas cosas. La persona que hace termina tratando de pasar lo más de esa facilidad posible, por ejemplo. Por eso es importante que citan los programas en las instituciones en el Foro. Porque una docente con muy buena voluntad se paró en el medio de la clase y dijo Chicos, esta persona tiene discapacidad, vamos a ayudarle entre todos. Y esa persona desapareció del aula. No apareció nunca más. La docente no se hizo por mala situación. Pero la verdad es que fue terrible. Entonces, que el docente sepa que cuenta con un espacio donde puede transmitir sus inquietudes. Donde puede transmitir su fantasía con respecto a la temática, sin prejuicios. Su no saber cómo desempeñarse en el aborto. Es fundamental. Porque se siente amparado por la institución. Y además para repetir esas cuestiones que son de sentido común que se sienten. Hay infinidades en las que uno diría Bueno, ¿desde qué lugar fueron planteadas? Y a veces no fueron planteadas por la institución. No fueron planteadas desde el desconocimiento. Esta es la realidad. Y lo peor que nos puede pasar es no estar informados. Por eso yo celebro todos estos encuentros. Y los encuentros donde nos metemos aun cuando no somos llamados. Porque hablar de discapacidad en un espacio de discapacidad es fácil. El tema es hablar de discapacidad en espacios donde no somos convocados para hablar de discapacidad. Esos espacios son los que hay que leen copando. Porque acá, a veces que nosotros sí, la verdad que sí, estamos todos en... Todos nos interesan en matemáticas. Ahora, hablar de discapacidad donde no se quiere saber nada de esto, es este gran desafío. Y eso es lo que nos va a permitir ir cambiando actitudes. Porque resoluciones puede haber muchas, leyes puede haber muchas. Pero si no son leyes vivas, si no son leyes que se practican, no tienen ningún sentido. Por lo cual, los cambios los generamos en el hacer. Hay mucho para hacer, hay mucho para corregir. Hay mucho que se ha hecho. La verdad que desde los años que tenemos en el programa... Ayer empezamos a estar un poco muy especial en el programa. Se han hecho muchísimas cosas, pero faltan muchísimas más. O sea, es como que hemos aportado granulos de arena. Claramente, a ustedes tienen 200 años. El programa tiene 15. Imagínense si tenemos que cambiar cabezas. Porque fuimos creados con una mentalidad específica. Con una posición bastante distinta. Todas estas cuestiones hay que irlas modificando. Y la verdad que no es muy inteligente. Y se trata de un docente y decirle que tiene que hacer una evaluación curricular. O que tiene que pensar en una canción de sus materiales. O un docente le corre de una a la otra porque tiene 5 clases en un mismo día. Que tiene que dar la clase más lenta. O hablar más lento para que pueda leer los labios. O para que el otro pueda interpretar lo que dice. Esto es un problema. Esto es un problema. Y la realidad es que no están dadas las condiciones para que eso sea un problema. que no están dadas. Entonces, cuando uno se acerca a los docentes y les plantea ciertas cuestiones, a veces hay muy buena predisposición, muy buena voluntad, pero no hay tipo físico. Por ejemplo, con el tema de los estudiantes, con mi capacidad auditiva, es fundamental. Poder anticipar los materiales, poder hacer el cuadro alfón, poder hacer láminas. Porque requiere mucho de la postulatura de la imagen, del texto escrito. Eso es tiempo. Y además no está pensado en la mentalidad del estudiante universitario. El estudiante universitario hoy piensa que el estudiante es viejo y que si pone la lámina, está en el nivel secundario. Entonces, transformar esas cuestiones son muy concretas. Porque ven como si fuese que su nivel profesional desentiese. Cuando lo que hay que hacer es entender que los cambios que hay que hacer, las evaluaciones que hay que hacer, no son significativas. Las causaciones significativas, no estamos de acuerdo con este arranque. Uno no me puede dar una adaptación de menor calidad porque sea una persona con discapacidad. Estamos pensando en adaptaciones no significativas. En adaptaciones que requieran salir desde otro lado de un público, pero que admite espacios de necesitar el conocimiento desde otro lugar o con otras herramientas que permita que sea accesible a todos. En este sentido, la idea del diseño frontal también tiene que estimar toda nuestra realidad. El diseño de libertad es una gran estropía. Es imposible poder hacer un diseño que abraza. Porque estamos en el mundo. Es muy importante. Yo te voy a decir, voy a ver si me falta algo que... El diseño de libertad es imposible, pero tiene que dar cuenta de eso. Porque entonces, cuando hacemos un PowerPoint, lo leemos por si hay alguna persona ciega, o si hay una persona con más partición, pensamos en el tamaño de la letra, o si hay una persona que no oye, le damos la postura al texto. O sea, tenemos que pensar alternativas. O una persona con discapacidad mental, que tenga un texto o una lectura simplificada. Son cuestiones completas. Es para hablar dentro de los seminarios de este tema. Pero me parece que más o menos un pantallazo de lo que viene trabajando en el programa que quiere dar una precision de la letra. Y también. Que le pongo el plato. Bueno, vamos a dar un plato. Vamos. Vamos. Vamos a dar un plato. Y vamos a dar un plato. Vamos a dar un plato. Vamos a dar un plato. Y vamos a dar un plato. Vamos a dar un plato. cuando pensamos esta mesa sobre el ingreso a la universidad y a ver cómo hacía la Universidad de Buenos Aires para trabajar con estos números, ustedes habrán escuchado que asustan 60.000, 30.000. Ayer justamente pensando en unas jornadas nacionales que organizan la Universidad General Sarmiento, tratando de repensar las características de la Universidad de Buenos Aires que son las que tenemos. La masividad es propio, es nuestro y debemos trabajar a partir de eso, sin tener disculpas cuando estamos en otras universidades nacionales que tienen menos de la cuarta parte o sin que este número inabordable en muchas facultades nos detenga en la carrera. Además de cada una de las representantes de los distintos dispositivos, a mí me queda como la sensación, espero que a ustedes también, que se está haciendo tanto, que queda mucho por hacer, que hay muchas cuestiones todavía por resolver, espero que se está haciendo tanto, para que estos alumnos que llegan a la universidad puedan permanecer y puedan estudiar. Yo quería ahora hacer hincapié en una persona que nos acompaña, un estudiante que nos va a contar desde su experiencia, cómo fue el ingreso a la Universidad de Buenos Aires, está con nosotros a la Universidad de Buenos Aires, él estudia arquitectura, cuando yo le pregunté cómo quería que lo presentara y me dijo también, yo hago atletismo y pertenezco a la Selección Nacional de Atletismo, donde hay personas con disminución visual ciegos, me dijo también algo que me llamó mucho la atención, que yo no lo sabía, que es creador de un sitio que se llama Comunidad CBC, donde él está en contacto con otros estudiantes y bueno, los quiero dejar con él para que les cuente sobre todo su trayectoria como en primera persona. Gracias por estar en contacto. Es difícil, acabo de comenzar y muchas cosas ya en la perspectiva de todo el análisis que manejan de tantos años de gestión y también de todas las concretidades que hay. En mi caso en particular, yo nací con incapacidad visual, congénica, de un síndrome de pérdidas que es atípico de Sudamérica, mi hermano y yo somos prácticamente el caso único, y yo he ido perdiendo visión a dormirte por dos años. Es decir, yo tengo un resto visual que me permite movilizarme particularmente con la cosa normal. De hecho, si ustedes han notado, solamente con demasiado celular se detecta que puede tener incapacidad. En líneas reales, nadie lo nota. Como incapacitado, como persona que tenía la fortuna, desde que desde pequeño tenía lo que se llama estimulación temprana, aparte de la estimulación normal. Tanto desde que tenía seis meses de vida o de escuelas especiales, donde me han enseñado a manejar el máximo posible mi misión. Y también mi sensación a lo que es el resto de la sociedad. Eso se ha ido acompañando a partir de los años, incluso la segunda día, cuando hasta el punto de hoy yo ya no necesitaba más. O solamente necesitaba para consultas sobre desarrollo, o me necesitaba para ver cómo me hubiese envolviendo como una mensaje de los especialistas. Lo que fue, digamos, secundaria para mí también fue difícil, porque por 15 años tuve un problema visual, una comunicación que me hizo perder parte de mi misión. Yo el manifestante con lo que podría hecho en mayoría, con mi izquierdo se ve, o con mi lado, digamos, por la visión del derecho. Entonces, mi campo visual se maneja acá, en el terreno. Por lo tanto, también para mí, todo el esfuerzo de mi carrera de colegio era también difícil, porque yo quizá no llego a verlo. Incluso me tentó decir que la ciudad de Verónica, que tengo la fortuna de conocer desde el primer día que empecé a la universidad, con mi cultura de ALETA, le dije, pero, ¿por qué no llego a ver qué estás viviendo allá? No hay que sentar allá adelante. Pero es una cuestión propia de lo que es mí, mis capacidades y mis limitaciones. Todo el mundo me pregunta cómo hacía yo para manejarme. Yo era el secundario, me paraba al lado del pizarro y escribía con, digamos, un compromiso, con el cuadro rota y el pizarro al lado. Eso era el secundario. Y yo tuve la oportunidad que siempre tuve profesores que fueron, que entendían la situación. Porque era el único caso, porque, dentro de todo, mi limitación no era muy amplia. No era como una persona que es totalmente ciego. Es algo que una persona de seguridad visual también sufre. No es ciego, pero tampoco ve de todo bien. Entonces, uno nunca tiene un parámetro hasta donde puede trabajar con él. Y eso le pasa, por ejemplo, a mi hermano, que él ha ido perdiendo una visión. Siempre que él ha ido perdiendo una visión y te ha ido a la persona que es prácticamente ciego. Entonces, si bien los profesores de un colegio normal desconocen cómo tratar de una persona con discapacidad visual, le será sencillo adaptarse rápidamente a las necesidades. Mi hermano usa la mágica rápida, perfecto. Le prepara los contenidos y eso le pasa a la profesora, a la profesora a él, y le hice a la sala. Y entonces siempre era un poco más que el peor. Cuando yo decidí ingresar a la universidad, obviamente, mi interés es eso, yo soy muy curiosa, todo el tiempo leyendo, todo el tiempo investigando, siempre me preguntó lo que era lo que es los planos, los mapas y otras cosas. Digamos que desde chico, como nací en Chile, conmudándome, viajando mucho, me hizo conocer los colectivos, hubo un bus, fue mi hobby, de hoy pasan los mapas, los mapas de las ciudades, la calificación, el orden, lo que sucede en Chile. El hecho de no saber informar adecuadamente, de no encontrar incluso, con mi curiosidad, elementos como el Departamento de Educación Vocacional, o incluso asistir a charlas en la facultad de Ingeniería, como el, incluso la Arquitectura, nunca tuve la jornada totalmente clara. Entonces el que hacerse es de la ingeniería, lo que es en realidad mucho problema. Tampoco visualicé, la verdad es que tampoco visualicé, cuál era el alcance que iba a tener yo en la universidad. Conocí las aulas, empecé a pensar cómo iba a manejarme, porque si la executa le manejaba el albizarrón en una universidad, con tres veces, cuatro veces más estudiantes, cómo iba a ser yo para no completar a otros doscientos estudiantes. Eso no lo pude plantear hasta que estuve directamente adentro. Cuando en la primera clase de Álgela, no solamente escribí mi o siete pizarrones de profesores, porque estábamos todos con un miedo, un miedo total. Siempre yo decía, ¿qué hago acá? Rápidamente tuve que hacer una implementación tecnológica, que como dijo Verónica, no es una sustitución de lo que me faltaba, sino que es una extensión, nada más. ¿Qué hice yo? Dije, me dijeron que siempre la pueden descubrir. O sea, me compro la cámara digital. Entonces, ¿qué hacía yo? Directamente usaba el zoom de la cámara y detenía el primero. El zoom de la cámara, y para no perder tiempo en mirar, copiar, batería agarrado, porque tenía muchos cáncer, y encima los bancos. No lo sé. 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 Cuando la cámara era zen, 숙era agarrado. No lo sé. Ahí cae en la cámara. No lo sé. No lo sé. Una sola mensaje. mis compañeros me interpretaron como que yo había tomado un paso adelante y me había dicho ah, pero mirá que piola, el chico saca fotos, no copia, presta atención al profesor, después en su casa tiene todo prolijito, pasa el limpio y es una de rever los contenidos. Y no tenía un cuadro chastroso ni sin entender nada y como sucede generalmente en ese tipo de contenidos como álgebra, análisis que son muy intensivos. Después pasó, tenía cuatro meses de cursada y tenía compañeros que nunca se han podido tener capacidad visual. Y es más, a la tercera semana, desde que yo empecé a usar la cámara, de repente había más de una docena de cámaras. Esa es la cuestión de adaptación. Lo mismo para las clases, utilizaba el grabador de celular. Le dije al profesor, obviamente siempre pidiendo permiso, le dije al profesor me interesaría grabar sus clases solamente con las cuestiones propias de mía, sin poder... Sí, sí, en ningún país no dejaba el celular arriba del computador de él, grabando. A las dos semanas había cinco celulares arriba por grabando las clases. No quiero decir que soy grabador, pero decí que cualquiera hay un poco. A buscar. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, eso sí me adaptó a hacer. Bueno, quiero decirles que Álgela la reprobé con todos. Era muy difícil. No solamente es un doctor, solo lo hizo haciendo en medio de lo académico, porque... Como te estamos citados, sí puedo hablar con el medio de una línea general. Y trataré se lo hable de posible. Todos estudian, sabemos que hoy en día hay una crisis educacional en Argentina, desde secundaria. No es lo mismo un secundario capital, de un mismo barrio a otro, siendo exclusos por los públicos, abundo de provincias o incluso del interior. Hay muchas diferencias y también hay mucho desconocimiento en las carreras. Voy a hacer una pequeña crítica constructiva. Este folleto que incluye todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires, nunca lo vi en una de las oficinas de institución al CBC. Y eso es lo que corresponde mucho a las oficinas de Estado en la época de la institución. Es una crítica constructiva porque los chicos no conocen carreras. Entonces, también conozco un número que dicen que muchos estudiantes cambian de carrera. Y empiezan los problemas de adaptación. En mi caso, profesor como descapacitado, hasta el día de hoy, a mi me puede seguir a mi margen de las clases. Y eso es lo que tengo, pismadora, célula, grabadora, cámara de fotos, o no es que sea una aplicación muy diapositiva y tenga en mi poder la, digamos, la fotocopia preestablecida, que a veces profesores en la arquitectura lo dan. Se me complica. Y también pariendo el nivel de incorporación de los contenidos. Cuento, obviamente, con los profesores que me dicen que estoy más grande, cualquier cosa que estés revisás, hay profesores que me pasan a sus clases en PD sin problemas, y aparte los grupos de compañeros también ayudan. Fueron porque yo he tenido que ir rompiendo mis propias barreras de, mirá, disculpame, yo no veo bien. O además, un punto de un grupo de grabación, yo no veo ni siquiera el policía, se me parece que si lo que está diciendo es que estoy viendo, quizá, perdón, porque no, ni siquiera llego de acá. O a veces ir de una clase a otra y decir, bueno, los chicos me tendrían que poder estar haciendo porque ya en realidad yo no veo bien y tendrían que ponerle un buen espacio. Los mios profesores, a veces, no saben cómo trabajar, y esto se enfoca por todo lo que ellos han ido diciendo, y no quieren tampoco estudiar demasiado. El incapacitado, sí, y lo digo por experiencia mía y de otras personas más, económicos que en esta universidad, no necesita que uno tenga todas las herramientas para él. Como decían, ya que haya en todas las clases una persona con el bote de señas, o que esté todo listo y preparado, o que consume tiempo, consume recursos, y en definitiva tiende a diferenciar. Ah, es un incapacitado, y el incapacitado está con los dos alumnos. Tampoco está bueno eso que dice un profesor que decía, sí, es incapacitado, ayúdenlo. Claro, lo que menos quiere figurar, en realidad, de diferencia. No he tenido tumillas, pero hay diferencias. Ya en el secundario es difícil para el incapacitado, incorporarse a un grupo de pares, a desvivencias, a salir a un boliche, a jugar a la pelota. Yo no sufrí. ¿Por qué? No porque yo no fuera capaz de hacerlo dentro de mis migraciones. También lo hice en cierta media. Yo no tenía dos años atrás. Tenía que adaptarme a otros tiempos, a otras regularidades, a otros contextos. De donde se termina todo celebrándolo. Ciegos con ciegos, vientos con esto, vientos con esto, vientos con esto, todo lo otro. Y es difícil salir de esa universidad. Y eso continúa en la universidad. Continúa progresivamente. Incluso, hoy en día, tengo profesores que cada vez que me conocen dicen, ¿Cómo estudiás arquitectura sabiendo que yo no lo tengo más? Acá. Y con este ojo, no con los dos, con este. Mire, yo le digo la verdad. Le cuento lo que decía del traspaso de ajustos. Pude haber estudiado, elegí la carrera de ajustos, que me gustaba psicología, me gustaba derecho, me gustaba la comunicación social, me gustaba hablar. Y decía, pero sí, te va a ser muy sencillo, porque en realidad son textos, te puedes convertir a PDFs, te puedes talearlos y escuchar con los sistemas de e-books. Pero yo le digo, mire, yo la verdad que empiezo la carrera pensando si le voy a ciego en el futuro. Se supone que cuando uno se va preparando a lo largo del secundario, durante la vida, a uno lo está preparando para que se conozca a sí mismo, para que se fortalezca a sí mismo, con su propio escondas, y que después tome decisiones independientemente, con aciertos y errores, pero con madurez, y que haga lo que le planeje que está mejor para sí mismo. Que disfrute lo que haga. No es gracioso ir a un lugar o hacer algo que uno no desea. Y eso le pasa a nuestra facultad. Tengo que estudiar esto porque si estudio lo otro no voy a poder, o no voy a llegar. Yo les decía, pero yo este año tuve un pequeño cambio óptico en mi visión, y el discotecimiento no estoy posando ninguna materia. ¿Por qué ese peso en ese momento me hizo recargarme todo a mi carrera? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué le he hecho arquitectura? ¿Por qué no he hecho psicología? Un montón de cosas. Comencé para la mente a hacer deportes, a hacer arquetismo, y ahora las dos semanas volvamos a retirar el charco con las primeras marcas internacionales, para ver si puedo participar algo. Tampocito. Y... Se compila decisiones. Entonces, yo les decía, lo único que les decía era, a mí me gusta la arquitectura, me gusta calificar, pero de las ciudades imagino un plano, me imagino qué puedo sacar. Veo una casa, veo un edificio, o entro a este edificio y digo, miren acá falta esto, falta esto, falta lo otro, en cuanto a sensibilidad, en cuanto a visualización, en cuanto a lo que se da. Yo un día voy a... Quizás hace un día que decimos que quizás un día la tecnología sea suficientemente avanzada, para que yo pueda, tenemos visión. Yo tengo un leucón en el ojo izquierdo, y es una mancha blanca que opaca la córnea, que impide el paso de uso. Recién ahora hay un láser que se está implementando en Japón, y en ciertos casos, que la borra se me da bien en una planta de córnea, porque en mi necesidad una planta de córnea es de alto riesgo, porque usted es una córnea en un estado. Entonces, yo no sé qué me depara el leucón. Sí sé que lo que hago es lo que me gusta. Si un día quiero ciego, voy a insultar a todos los dioses de las constelaciones existentes, porque es así, porque uno cuando tiene bronca desata todo. Se olvida de todas sus creencias, se olvida de lo que... de lo bueno y de lo malo, uno tiene que descargar. Y ella, Melónica, lo sabe, por su momento también ella es una gran ayuda para descargar muchas elecciones relacionadas con el intercés a la universidad y demás cosas. Pero yo sé que después de eso hay que volver a comenzar. Voy a tener que al día siguiente si me despierto, algo voy a hacer. No puedo quedarme inquieto ni encantarme. En mi caso, yo he contado en el día de hoy con personas que he ido conociendo, con personas que me han ayudado. Pero mismo el primer día que me conoció por el tema de la desplazamiento, me dijeron, mirá, vamos a conocer las aulas y así, ¿me interesa? Sí, me interesa lo que pensaba hacer. Y fuimos a correr las aulas y me dijeron, mirá, ¿cómo te puedo conectar acá? Lo pensamos, lo charlamos. Pero también eso es muy complejo trabajar con casos individuales, es muy complejo tratar con todas las universidades. Y yo voy a aportar esto además, si después quiero hacer una pregunta en particular, para que me interesa demasiado. Esto de chocarme académicamente, y también personalmente, con mis posibilidades y con mis deficiencias, me hizo empezar, en ese momento en 2009, armar un grupo en Facebook, que me llamaba CEDC UAS Universitaria. ¿Qué hacía yo? Veía, perdón, en la privación, que el CEDC no tenía buena información a la clase de estudiantes. En general. Y también veía que, como yo, sufría por no poder adaptarme, porque lo continuó demasiado extenso, porque además, por un besazo físico y lógicamente, en la conclusión de no poder entrar, siguiendo la universidad. Y a las dos semanas te caen con dos libros completos que corresponden a la universidad completa de tu secundario. Y tú dices dónde estoy parado, y nadie está ahí para decirte loco. Está tu padre, tu madre, tu subió, te dicen que va a ser horrible, es difícil, vas a sufrir. Pero nadie te lo dice con las palabras de tu actitud. Nadie te dice, mira, te va a pasar lo mismo. Te la va a pasar diez veces. Porque después, por ejemplo, el CEDC es un filtro. Yo no considero que es un filtro, porque realmente tiene muchas posibilidades, pero tampoco muchas las conocen. Cuando a mí me gustaba ir a física, ¿qué empecé a hacer? Fui a otra clase de consulta. Personalmente, mi intervío sí fui yo. ¿Qué pasó cuando no entendía? Como el disco, o la cámara, o la grabadora, elementos que iba gustando para mantenerme al día y irnos innovando? Bueno, a mí este grupo, con tal de hacer muchas cosas, informar sobre las cosas del CEDC, para que nadie quedara colgado. No se dice, tenemos tiempo de dar mensaje de apoyo. Ni siquiera diciendo que yo eres capacitado. Simplemente, dicen, quiero dejar al CEDC, no doy más. Pero mirá, tenés resuelto, tenés que hacer apoyo. Todo esto que te estoy diciendo parece muy simple. O sea, yo consumía mi tiempo a veces contestando dudas o ayudando a otros. Esto es lo que decían, no 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 es lo que decían. Es una página en Facebook. Ustedes colocan CEDC o comunidad estudiante. Es una página. Tenemos grupos por cada serie del CEDC. Grupos especiales para ingeniería, para exactas, para materias culturales o matemáticas. ¿Para qué? Generar un espacio de intercambio. La página funciona como un ciclo general de información. Y después en los grupos, ciclos de informaciones personalizadas. Los directores de intercambio, ayudas, consultas. En estos cuatro años, no voy a decir que es un glorioso proyecto. Pero si es que estoy entendido de reconocimiento no solamente hacia mí, sino a parte de un equipo. He ido conociendo a un equipo que se han sumado voluntariamente, que hicimos un equipo a 25 personas. Chicos que están en el CEDC este año, algunos tienen hace 3 años. No sé a qué subimos información del CEDC. Cuando pasan los primeros parciales, de hecho esta noche voy a publicar algo, cuando hacemos una especie de revisión sobre lo que ha pasado. Decirle a los chicos, mirá, sabemos que es la razón 3, pero el 3 no significa fracasar. Y empezamos a tirar de género, empezamos a tirar de género. Voy a ser un poco grosero en lo que voy a decir ahora. Al principio del año pusimos un álbum por información inscripción al CEDC sobre orientación vocacional, sobre discapacidad, sobre extensión. Cosas que por ahí otros chicos no las conocían. Y fueron interesantes. Hay muchas consultas que me han llegado sobre el chico con discapacidad. Yo les he derivado a ver. O no ver. Hay mucha gente que no pasó por ahí. Entonces ven que está en medio, preguntan y yo derivo. Publicar un montón de disconesión séria. Mucha gente nos confunde con una educación política, que no lo somos. O nos confunde con una oficina o una iniciativa del CEDC. Y tampoco lo somos. Es más, hay que hablar de la subsecretaría del CEDC. Quiere decir, la basamos en lo que hacen ustedes. Nosotros nos hemos adonado. No lo hacemos porque lo quieren hacer. ¿Qué pasó? Teníamos primero mucha información compleja, información muy objetiva sobre tal cosa. Y de repente publicó un estado que tenía el título así. Quiero mandar todo a la mierda. Y fue como un punto. ¿Por qué escribieron eso? Y empezamos a decir, eso es lo que estás pensando ahora, porque fue el paciente. Y empezamos a hacer todo un análisis de lo que nos sucede como estudiantes, día a día, en la universidad y en diversos elementos. Para llegar a una conclusión que muchos me gustó y se me ocurre de nada. ¿Por qué? La viví yo, la viví a los compañeros, la asimilo, y por ahí les sirve a vos de esa experiencia. O sea, cuando uno cae, se va con una rodilla. Primero se va con la rodilla. Pero vos tenés una meta, tenés un camino, tenés un objetivo. Y podés seguir caminando. Y tu corazón sigue latiendo. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que te salen con una pequeña o ahí en una rodilla? ¿Vas a seguir latiendo? Porque todos los pueblos lo siguen haciendo. Esa publicación tuvo casi dos mil me gusta, como doscientos comentarios, compartido más de dos mil veces. Es una página en Facebook creada por nosotros. Y yo lo menciono dentro de la universidad en general, porque esto avanza a todos. Si esto nos pasa a todos en general, ahora no sabemos sobre la discapacidad. Como decía la señora García Puebla, que dijo desde la chica de Neal, si él tenía una carrera, casi nadie se trabaja en el de su discapacidad. Le pasa al discapacitar también. Le pasa a ellos, le ha llevado a su consulta. Estoy discapacitado, le pasa a esto. Son más complejas las cosas. No sé qué soluciones es posibles, o que ya puede haber un nuevo retraso para que todos los planes que se desarrollan actualmente se potencien, mejoren, incluso que inminen las barras. Tampoco está en decir, hagamos todo un discapacitado, porque también se marca la discapacidad. Quizás a mí se lo ocurría, el próximo día, como voy a hacer, se vamos a dar un paso adelante y va a ser presentar notas al CBC, tanto para licuoras administrativas y licuoras académicas. Una de esas notas, si justamente pensamos en incapacidad, era que en el formulario que llegara al CBC hubiera una pregunta, además del sistema actual, que dijera, ¿Pose esa discapacidad por eliminación física? Sí. ¿Cuál? Solamente eso, para que hubiera un registro de una discapacidad de los hechos, quizás en el Rodizúa, o el área de becas, o el área correspondiente, pueda ponerse en contacto a otra persona y decirles, tenés todas estas discapacidades para vos. Hace poco, me enteré, me enteré, porque lo leí, al pasar, que después me lo mandó el área derecha, fue el tema del programa Pobreza. Bueno, yo me enteré que yo le doy una página de extensión CBC, pero porque estaba tanto, busco información, y la publico, y pongo los enlaces para que los chicos conozcan sobre deportes, sobre vehículos, sobre... Yo no conocí ese programa, y eso estaba tanto, le digo noticias. He suscrito a noticias, a criterios, y no lo he leído. Entonces, también... ... Exactamente. Exactamente. Entonces, también como decía en este sitio, la información, en lo que es final, tampoco, digamos, hay que decir, soy incapacitado de trabajar. Pero quizás, la página CBC, que a mi criterio está mal organizada, mal armada, tanto... ...información. No, pero... Es una crítica, es una crítica que vengo a representar. No para guiarle palos, y decir que el CBC es malo, o hace las cosas malas. Sino que, hay cosas que se pueden decorar incluso en teorías, o en teorías. Pero que también, entendiendo este ejemplo, la página CBC no tiene una accesibilidad para las personas con inteligencia visual. Entonces, mi hermano, que quiere entrar con el programa JOS, que es lectura, de voz, etc. Entonces, si a eso le sumamos, a eso, a la mujer, yo le digo, si a un incapacitado de la escuela, más que la educación común, y la persona común, ya vimos que le cuesta, perdón, la persona común, suena a decirlo. Es verdad, suena a la expresión. Si a los estudiantes, se queda la respuesta, a una persona, que incluso, tiene unas capacidades invitadas, en ciertas áreas, muchos conocimientos, que es, ciego, y se sacó un día, esa es la lección matemática, y chicos que estaban, todos los días, yendo a clases, que ven a representar, con su vocalo. No es una eliminación económica, es saber aprovechar, que no está aceptada. Muchas gracias. 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 A las auditoras, acá, a... Sí. Acá, en la mesa, hay materiales, para que cada uno, se pueda observar, de las diferentes presentencias. Lo que a mí me parecía importante, que había surgido, a lo largo de la tarde, eran como diferentes palabras, diferentes conceptos, que de alguna manera, van articulando, todo lo que nosotros, estuvimos conversando, y todo lo que venimos trabajando, hace tanto tiempo, en torno, a la discapacidad. Diana, hacía hincapié, en sus dos palabras, que tenía que ver con la heterogeneidad, la instrucción. Eh... Como docente, de 20 años, a nosotros, nos formamos, pensando que todos, en el aula, eran iguales, y que llegaban igual, y aprendían de la misma forma. Pues bueno, pasaron los años, que nos dimos dando cuenta, que no. Cuando estábamos en el aula, cada uno, de nuestros estudiantes, nos demanda, diferentes cosas. Y no tiene que ver acá, eh... la cuestión de la discapacidad, sino, del aprendizaje, y de la enseñanza. Eh... Diana también decía, yo no soy especialista en discapacidad, y cuando yo empecé a trabajar, en el tema de discapacidad, también como, que todo el tiempo, estaba pidiendo disculpas, yo no tengo trayectoria de discapacidad. Yo, este... hace poco empecé, cuando tengo esta fase. Y a medida que me iba, tratando de meter en el tema, de profundizar en la temática, veía que eran los temas de la enseñanza, del aprendizaje. Si yo estoy en un aula, y en realidad, como docente, ¿qué es lo que espero y deseo y anhelo? Que todos aprendan. Bueno, tenemos que apelar a diferentes estrategias para hacerlo. Porque cada uno aprende de manera distinta. Y si yo reconozco, y si yo reconozco, que algunos, pasan la puerta del aula, y no aprendieron, que tengo que aprender, tengo que aceptar, esta cuestión, de que yo no soy el único tercero, y decirlo a todos. Que, a lo mejor, algunos aprendieron más, otros aprendieron un poco menos, y otros a veces no aprendieron. Y que en la clase siguiente, voy a tener que lograr, que cada uno vaya aprendiendo, a su manera, a su ritmo, con su agarre, con sus necesidades, con sus obstáculos, y con sus limitaciones. Pero tiene que ver con regresar nuestra tarea docente. Yo digo, estoy en el aula, y aceptar, esta frustración que a mí me provoca, cuando yo estoy dando clases, y veo que hay uno que no me sigue, que es, uno, pareciera que, lo tiene incorporado, y no es así. Entonces, corremos de este modelo, que, nos presentó la educación tradicional, como genio, nos permite pensar, la inclusión, la diversidad, buenas prácticas docentes, que nos permiten, como decía Graciela, como decía Carolina, como decía Verónica, el andamiaje, para este ingreso, a esta universidad, que es masiva, en sí misma. Pero que, con la orientación, con el acompañamiento, que, con las cuestiones, que le permiten, a cada uno, ir sorteando, esos obstáculos, con gente que está pensando, no solamente, en las dificultades, que le ofrece el conocimiento nuevo, sino, en las dificultades, económicas, y sociales, que tienen, hay muchos estudiantes, para sostener el estudio. Bueno, en todas esas herramientas, pensamos, y trabajamos, para sostener, a los estudiantes, en la universidad. Pero, decía algo, que yo, fue una primera, la exponencia, que leí, el programa, Universidad de Discapacidad, tiene que desaparecer. Porque, si nosotros, pensamos, una universidad inclusiva, una universidad, que garantice, la equidad educativa, la igualdad de oportunidades, que todo el que tenga deseo, de estudiar, pueda hacerlo, no estamos haciendo, discriminación, y miramiento, quién está en el aula, y quién no está. Son, estos estudiantes, son estas personas, que hoy, están acá. Si tienen, una discapacidad visual, como hablan, si no, no estamos, preparando esas cuestiones. Probablemente, si se acerca, una persona, con disminución visual, como la que tiene, tenga que decirlo, para que, yo esté atenta, a la situación, y entonces, apele, a diferentes recursos, y a diferentes estrategias. Te puedo dar, esta fotocopia, te puedo dar, este PDF, te puedo sacar, la biografía, pero eso, lo tenemos que hacer, naturalmente, con muchos estudiantes, que necesitan, que además, de escribir en el pizarrón, lo acompañemos, de otra forma. Yo me quedaba, con algunas cuestiones, que decía, de supervivencia, y del oficio, de ser estudiante, así como nosotros, aprendemos, a ser docentes, nuestro oficio, se construye, y los estudiantes, también, se construyen, vamos sorteando, obstáculos, vamos poniendo, puentes, entre el conocimiento, y nosotros, que nos permiten, avanzar, en nuestra trayectoria académica. Eso nos pasa a todos, cuando sabíamos que, en tal materia, que era lo que el profesor, pretendía de nosotros, y entonces, tendíamos, a, tratar de lograrlo. Bueno, eso, es el oficio, de la universidad, que se construye. Si esa conjunción, que es personal, es tan dameada, por un montón, de dispositivos, como resulta ser, en la Universidad de Buenos Aires, es el mito, que por ahí, nosotros, se ha instalado, en que la Universidad, de Buenos Aires, se personaliza, que son su número, de registro, qué es lo que le pasa a los chicos, de ahí, en económica. Yo, nadie me va a conocer, nadie va a saber mi nombre, nadie va a saber, este, que existo. Y, en, la verdad es que, en muchas facultades, existen muchísimos dispositivos, programas, proyectos, que acompañan, primer paso, que es el mito, a la, a la Universidad. No sé si algo, no, yo quiero decir una cosita, y luego, como una mujer de texto, hay un toque, pero lo que no quiero, eh, no, es que, repartimos, antes, al inicio, que es la digitalización de textos, que es un programa, es un proyecto, lo que estamos haciendo con extensión, que, es particular, es doblemente, increíble para mí, ese proyecto, porque, de ese proyecto, y de la inclusión, de los estudiantes, con discapacidad visual, con lo que hemos trabajado mucho, fue con la licenciada, que hace poquito tiempo pareció, y que no llegó a ver, la compresión, del centro de producción, en el CBC, que, bueno, parece que, va a completarse, este año, o a principios, del próximo. ¿no? Así que, bueno, le quería pedir un avance, para ella, porque me imagino, que está en el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera, hacer algún comentario? Sí. Sí, yo tengo dos preguntas. Bueno, yo soy estudiante de quinesiología, y, el otro día, hablando con una compañera, ella me contó un caso, de que, ella estaba estudiando autología, y bueno, tuvo algunos problemas con la carrera, y, le dejó de gustar, y decidió cambiarse. Entonces, al cambiarse, ella siempre quiso seguir fonoaudiología, y se presentó, como para tramitar la, el cambio de carrera, y le dijeron, que, con esa voz, porque ella tiene un poco de difonía, eh, cómo se iba a presentar, si no, no iba a poder, eh, no se iba a poder anotar, por la difonía que tenía. Entonces, eh, le metieron una traba así, tan, tan, abrupta, que ella, o sea, ni siquiera intentó, y cambió, y decidió estudiar autología. Entonces, a mí me surgió la duda, si, existen algunos requisitos específicos, como para, ingresar a las carreras, y si, esos requisitos son, en relación a la capacidad de adquirir los conocimientos, o si, están, abordados desde el punto de vista de, la capacidad de ejercer, porque, tal vez ella, podría haber adquirido todos los conocimientos de la carrera, pero, a la hora de ejercer, tal vez se hubiese inclinado por otra rama, como puede ser, eh, por ejemplo. Eh, no, para, para alguien en especial, era la pregunta, no, 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 en general, yo pensaba en lo que había dicho Carolina, en la representación, que nosotros tenemos de una, de una carrera, eh, ¿qué puede hacer, este, un, no sé, un médico veterinario? y me viene, acá, eh, un ejemplo, que nosotros le hemos trabajado en la comisión, un estudiante hipótesis, lo que quería hacer veterinario, uno que piensa, no va a poder ocultar, no va a poder hacer esto, no va a poder, bueno, este, que tenemos, aspectos prácticos, más allá, de la cuestión teórica, lo mismo nos debe pasar en ginesiología, es que está eso de, no lo va a poder hacer. Entonces, Jimena, que es esta chica, en esta cuestión, que es el Facuzzi, que es la lectura labial, cruzó toda su carrera, y cada docente fue buscando las estrategias apropiadas, para que, no para sacarle los contenidos de ocultar, sino para que ella aprendiera otras maneras de evaluar un animal, que no son solo ocultar, y al día de hoy, al día de hoy, ella trabaja haciendo clínica, la clínica implica ocultar, quiero decir, pero donde trabaja, en un hospital veterinario, con otra cantidad de coleras, entonces, ella hace sus diagnósticos preceptivos, con todas las otras estrategias que le enseñaron, que ojalá todos los veterinarios se aplicaran, quiero decir, observar, percutir, palpar, y demás, elabora, un diagnóstico preceptivo, y si necesita confirmarlo, llama un colega, le pide que oculte, y confirma lo que ella estaba pensando. Entonces digo, incluso, lo que a priori parecería como que no puede hacer, también puede hacerse con un poco de imaginación, porque creo que parte del punto de desafío que nosotros, como docentes, como profesionales, y también como profesionales, está en imaginar esas otras cosas que se pueden hacer, que se salen del estereotipo que todos conocemos. Sí, cuando, cuando Diana hablaba del sistema de la heterogeneidad, y cómo disabiliza, las personas con discapacidad de la educación, disabilizan un montón de otros problemas, el acceso al conocimiento, y la transmisión de conocimientos, creo que también tiene que ver con esto que vos planteaste, con esta pregunta, porque, en realidad, también nos cuestiona los perfiles profesionales, y nos cuestionan los requisitos que tenemos para cada una de las carreras, porque, en realidad, tan amagos, de determinada, claro, estamos atravesados por ese modelo médico. Entonces, esta respuesta es producto de ese desacabezamiento, muchos de los perfiles profesionales, tienen que ver con ese desacabezamiento. Entonces, en principio, compartir una respuesta más concreta a tu inquietud, que puede acercarse al programa, para que conversemos específicamente, cuál es su participación en particular, para que tampoco quede, que pregonemos lo que no queremos, que quede dentro de, una persona así no puede hacer con la autonomía, no, para que se acepta el programa, vemos específicamente de qué se trata, y en función de eso, ver las alternativas posibles, si es realmente un impedimento, o si puede hacer la carrera, y no dio con la persona, porque, llevamos 15 años, por ejemplo, tenemos gente que todavía no nos conoce, o sea, no establece contacto con nosotros. Entonces, puede ser que esa respuesta no sea, no haya sido dada desde una respuesta institucional, que haya pasado por el programa, sino una respuesta del sentido común, y la historia de lo que es la carrera de economía. Incluso, me gustaría agregar, es un caso bastante conocido, dentro de lo que es la universidad, que fue un estudiante de Educación Física, de la licenciatura, y profesor de Educación Física, que ya se recibió, que se llama Emiliano Naranjo, que es un muchacho, que tiene una discapacidad motriz, que se maneja con bastones canadienses, y toda la lucha, porque es en términos de lucha, como lo tuvo que plantear él, incluso con instancias judiciales, para que él pudiese acceder a sus títulos. Porque incluso, parece ser que no podía ser profesor de Educación Física, por tener una discapacidad motriz. Como si eso, digo, estuviese a priori ligado, ¿no? Que podría ser una situación parecida a esta. Digo, a los cuales piensan, no, en este problema, no puede ser profesor de Educación Física. Y seguramente la Educación Física, incluye muchísimas otras cosas más, de las cuales, la mayoría de nosotros, no sabemos nada. Claro, sí. O sea, sin irme a mi hijo, también tengo una amiga, que arrancó a estudiar conmigo en el CBC, que tenía una discapacidad motriz, que no, no era que tenía que usar silla de ruedas, sino que podía caminar bien, pero con cierta dificultad. Pero también tenía un problema de, eh, con la falta de fuerza, eh, tal vez le hubiese, generado problemas a la hora de, desde la cruzada de la iglesiología, porque como sabemos, tiene un montón de maniobras, que son movilizaciones manuales, y mucho trabajo, más, más bien práctico. Que, eh, tal vez, hubiese generado un problema, con el tema de la, de la evaluación, con los profesores, porque muchos, muchos exámenes son, simplemente, prácticos. de la evaluación. Pero eso no quiere decir, que a la hora de trabajar, pudiera haber elegido otro camino, que hay, 280 ramas diferentes. Entonces, estaría bueno también, que haya un poco más de educación, ¿no? A la hora de, 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 de elegir una carrera, y, de información que se brinda, para poder elegirnos. Sí. Si me permitís comentar la idea, estábamos comentando ustedes, en la Corea Resta, con el profesor de María Magdalena, perdón, María Negri, de Adelani, una experiente en la arquitectura. En una de las reuniones del programa, estábamos hablando, no tenía que ver específicamente con conobiología, pero me parece que tenía que ver con el área médica, intentaba que, o sea, de que ahora, o sea, un profesional, esta compañera, podría haber empezado con una voz, impecable, sin dificultades, sin tener nódulos, y esa es una fuente de desrecibida, de que se vea, este, afectada, su, su, su visión, y en este caso, no tenía que ver ese tipo, Claro. Pero, para pensar, para pensar, desde que, seguramente, quizás, si estaba trabajando específicamente con ese instrumento, tendría, quizás, que haberle pensado otras estrategias, sobre pensado, su desempeño profesional, quizás, esto te acabara, pero todo por un momento de realización, pero no, no necesariamente, tenía que ver con su formación. Y es mucho más complejo, porque, aparte, ya, es mucho más complejo, porque, además, es una cosa, es el derecho a estudiar, que está garantizado, y después, y luego, lo que ya estamos hablando, es de las competencias profesionales, la habilitación profesional. Entonces, nos estamos metiendo, en otra gran discusión, en ese tema de los títulos, de los títulos, o sea, es mucho más compleja, el escenario, que habilita, un montón de profesionales. de los títulos, con la educación física. ¿Qué quería decir, José? El ejemplo que puso Susana, se produjo en el mismo establecimiento, empezó en esa obra, visitamente en mi carrera, que es la educación física, es de Romero, de Romero Oeste, que, como decía, en Buenos Aires, soy orgulloso, nunca me gustó la educación física, para trabajar, sino para, en realidad, para hacer cuestiones, o estudios que tienen que ver con la educación especial, también dice. ¿Por qué aclaro esto? Porque, cuando yo era alumno, ya hace muchos años, hubo un egresado, que, prácticamente, usaba, no completamente, una silla de ruedas, sino que, hablando de la época, por favor, mirenme, a punto de jubilarme, pero, tuve un compañero que usaba, un poco de silla de ruedas, un poco de vaso, porque tenía grandes problemas de universidad. Y el entonces director, de Romero, que dice habitualmente, no hizo ninguna opresión, no hizo ninguna presentación, a, en este momento, por decirlo de Arnold, destacando de, de títulos, y cosas por el estilo. Entonces, esto, lo traigo, porque, escuché cuestión, por nuestra formación docente, nuestra mala formación docente, transite más de un espacio, y viví lo mismo. Soy un egresado del ISPE, que antes no se llamaba el ISPE, y tampoco tiene más que una materia actualmente, cuatrimestral o postativa, que habla de instrucción. Entonces, insisto, por lo que quería decir, fundamentalmente, cuando hay una autoridad, que se planta como tal, no se puede sortear, y eso, también es instrucción, es mirar las cosas de otra manera. Si quiero ser un obstaculizador, como, en nombre del cargo que ostento, lo soy. Como fue, por este caso, durante cuantos años, no lo seguí de cerca. Pero fue famoso. Pero fue famoso, y hasta lo hablé con Daniel, que es el director de las firmas de todo esto. En fin, quería dejar claro que muchas de las responsabilidades están atravesadas, mal atravesadas, por los institutos de formación docente y profesional. Se llaman Joaquín, se llaman las nieves, se llaman como se llaman. Mientras que no se le dé un espacio de reflexión importante al tema de la discapacidad, mal se han informado muchos docentes que después se plantan en un lugar con ciertas marginales que circuncriben esa misma mirada a un sector determinado de alumnos para con los que puedan trabajar. Y el régimen no. Entonces, creo que en todos los que estamos en estos lugares, para, además de reflexionar, de hacernos escuchar, tenemos que transmitir, de hecho, me vincula a Maritza, yo se lo digo, que hay que crear otros espacios de reflexión adentro de los lugares donde se forman docentes. Hola. ¿Puedo decirlo? Sí. ¿Puedo decirlo? Sí. ¿Le puede hacer una pregunta? Ah, me tomo una pregunta. Estoy totalmente de acuerdo, participo ampliamente con este criterio de la inclusión desde la currícula en los espacios de formación. tanto de los profesorados, tanto de los profesorados, porque esto es muy observable al momento de la actividad concreta en el aula por parte de los docentes, como también de qué manera, y ahí nos toca el campo de presentación más de cerca, el tema de discapacidad está incluido en la currícula de la formación de los orientadores, que es otro tema. Es decir, desde ambos espacios es necesaria esta cuestión de incluir la temática, sin considerar que cuando vos sabías con tus palabras diciendo yo no soy especialista, yo decía no tenemos que ser especialistas, yo siento eso, ¿no? Sino justamente incluir esta temática como cuerpo social que somos todos y estar informados y bueno, dicen, que no somos todos, poder saber dónde buscar información. Y tenía dos preguntas. Una era, si se me ocurrió escuchando que tu nombre es Verónica, si en algún momento, con este recorrido de tanto tiempo ya en el programa, se plantean alguna hipótesis respecto de por qué ha aumentado muy fuertemente la cuestión de la discapacidad de formillas intelectual como motivo de consulta al programa, por un lado. Por otro lado, se me ocultó, la verdad que me inquisieron todas estas exposiciones, muchísimas, me invitaron a pensar un montón de cuestiones. Y me preguntaba también si en cada una de estas instancias de programas, de expositivos, que se piensan y que se realizan, hay inclusión de personas con discapacidad como para que esto que planteaba fuera más prácticamente incluido. Es decir, qué cosas concretamente las personas con discapacidad tenemos, cada una de nosotros tenemos alguna, podemos aportar al mejoramiento de programas tan interesantes como los que se plantean. Porque a lo mejor a veces uno no da de la identificación de que no es buena, no es sana para nadie. Pero también es cierto que a veces desde el plano profesional nos ubicamos como en cierta esfera en donde pensamos muchas veces por el otro. Y me parece que lo más interesante y lo más objecedor es el sarcovito. ¿No? Por nosotros. No, no, no. Bueno, justamente la gran pérdida que tuvimos en esta pandemia la comunidad es la docente que ha trabajado con nosotros en México. Ah, bien. Es una realidad muy grande. Con respecto a la otra pregunta y en el programa de rectorado tenemos personas con discapacidad y además hay personas que no pertenecen a la universidad que también participan en el programa de la comunidad. Y en el interior de las facultades en general cada comisión tiene una cierta representación de la universidad de la universidad y con respecto a la pregunta en la exposición prolífica que no es la que hice ahí había puesto un recorrido de cómo desde que surge el programa se fueron modificando los estudiantes que se acercan cómo modificaron las carreras que se inscriben cómo se modificó los certificados que traen y la forma en que se presentan con esos certificados. una de las hipótesis con respecto a la incapacidad mental sobre todo en el momento intelectual porque también es un sistema trabajador que tengo que trabajan en hospitales que estén en una parte de la profesora una de las hipótesis que en realidad está bastante corroborada es que los centros de día y los institutos están diciéndole a las personas que una buena forma de inserción es hacer el estudio. Y la verdad es que es una gran complicación por eso yo dije que además de alocarlos hay que generar el mejor espacio para ellos porque no siempre la universidad es el mejor espacio por este grado de sufrimiento cívico que uno ve que está realmente frente a los reiterados y la reiterada administración. Por eso me parece que hay que ser consciente de esto y poder trabajarlo bien porque además está otro tema que también implementó mucho en este caso la discapacidad intelectual como llegada a la universidad que es el secundario obligatorio obligatorio y el tema de la inclusión educativa que se trabajó mucho en los últimos años también produjo modificaciones en los estudiantes con discapacidad y las distintas diagnósticas que llegan a la universidad. Por eso digo que es una etapa de construcción y un recorrido que vamos haciendo juntos y absolutamente de acuerdo que no se puede trabajar desde la actualización sino desde la práctica y con las personas por eso lo más importante que tenemos en el programa son las entrevistas con los propios sujetos que son los que nos transmiten su recorrido académico previo su... si hubo una orientación temprana si los padres asistieron de su lugar más de objeto o de su... respetando un deseo como sujeto todas estas cuestiones son evaluadas en esas entrevistas y hacen a la diferencia de cómo operar y de cómo intervenir es fundamental conocer el entorno de los estudiantes que es un poco lo que decía Alan que intenté hacer con los estudios así que creo que ambos logramos bastante bueno gracias yo simplemente quería sumar a las últimas intervenciones que me parecieron con las que acuerdo totalmente tanto en el sentido de la formación de los docentes creo que es una es una variable de entrada al sistema no menor cómo hemos sido formados en qué formas de pensamiento no en qué contenidos sino en qué formas de pensamiento y un poco retomando también una intervención creo que reafirma la idea por un lado del impacto que una intervención casi casual o porcentural puede tener en la historia de un sujeto en su biografía de formación y cómo puede instrucar su camino en función de un encuentro prácticamente casual y pensaba la única forma en realidad de prevenirnos contra estos fenómenos de porcentura o de casualidades trabajar a nivel institucional es decir acá aparece la importancia de la dimensión institucional como la dimensión en la cual se generan los proyectos lo que hagan eso es fundar una institución y esto es una diferencia radicalmente distinta desde la acción individual podemos tener muchísimos voluntarismos individuales pero si eso no coagula a nivel de lo que es una institución en realidad nunca terminamos de crecer y nunca podemos generar espacios donde sea posible pensar la discapacidad como otros problemas hubo un especialista institucional que muchos de ustedes deben conocer grande como fue José Brecher y José Brecher dijo la única posibilidad de hacer pensables los conflictos es convertirlos en problemas y no en dilemas tenemos que pelear porque la discapacidad no sea un dilema sino un problema en el buen sentido de aquello que pensábamos bueno, muchísimas gracias a todos gracias gracias